En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión cuyo objetivo es de esta tercera subcomisión analizar el presupuesto del año 2022 de la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, partida número 15. Señor Ministro, exdiputado y expresidente de la Cámara, don Patricio Melero, le ofrezco la palabra. Hola Patricio, te ofrezco la palabra. Mira, tú diriges, quien expone, todos tenemos aquí, para que tú sepas, todos tenemos aquí el posible informe, que es este. Tú expone cómo lo quieres hacer. Lo ideal sería, lo ideal sería, marcarnos dentro de la citación que de las 18, perdón, de las 18 hasta las 20, o sea, dos horas. Le ofrezco la palabra, Ministro, del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias. Tú diriges, caso quieras hacer una parte tú, lo demás, tú lo vas viendo. Te ofrezco la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy estimado presidente. Cómo no recordar tantas sesiones conjuntas. Saludar también a Pilar Silva. Y al equipo que lo acompaña, al senador Durana. No sé si hay algún otro senador o senadora también en línea. Quiero partir por decirle, presidente, que nos encontramos en compañía del subsecretario del Trabajo, don Fernando Arap, y el subsecretario de Previsión, don Pedro Pizarro. Todo el equipo de la División de Administración Financiera y Presupuestaria del Ministerio del Trabajo. Y también están conectados en línea los distintos servicios que dependen del Ministerio, como también... A ver, disculpe, ministro, una cosa, por favor. Se acaba de integrar el honorable diputado Manuel Monsalve. Con eso tenemos quórum y con eso podemos tomar cualquier acuerdo. Así que continúa una hora nomás por todo el tiempo que crea necesario, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Desde luego, saludar también al diputado Monsalve. Bueno, en respuesta a la citación realizada el veintinueve de septiembre, tengo a bien presentar a ustedes a la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto para el año dos mil veintidós del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estando acompañado, como ya lo he señalado, por los distintos jefes y jefas de los servicios, como también de las superintendencias de los servicios dependientes. La exposición, señor presidente, se encuentra compuesta de la siguiente manera. En primer lugar, antecedentes estratégicos y presupuestarios del proyecto de ley y la partida quince y antecedentes presupuestarios de los servicios dependientes. Para comenzar, comenzaré por señalar las áreas temáticas que engloban los esfuerzos que se realizarán en materia presupuestaria durante el próximo año, como también el proyecto enviado al Congreso, dado que contempla áreas como salud y vida, orden público y seguridad y reactivación económica y creación de empleos, entre otras, tal como se muestra en la imagen. Dentro de estas temáticas, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social cuenta con ambas ámbitos de acción que corresponden a las principales líneas de trabajo, en torno a las cuales el Ministerio estructura su labor. Dichos ámbitos de acción corresponden, en primer lugar, al mercado laboral y empleabilidad, enseguida inclusión laboral, capacitación y formación e intermediación laboral, fortalecimiento y modernización institucional, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social y reforma al sistema previsional, diálogo y moderación y luego todo el ámbito de la fiscalización que corresponde a la dirección del trabajo. Por otro lado, los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que se espera que el Ministerio y sus servicios puedan alcanzar en el mediano plazo. Esto se encuentra plasmado en el formulario A0, la ficha de definiciones estratégicas 2020-2022, siendo esto la forma de titular, presidente, porque la Comisión Mixta lo conoce bien. En primer lugar, impulsar el crecimiento y la recuperación del mercado laboral, con énfasis en la calidad del empleo y desde luego la disminución de la informalidad en la mantención de las relaciones laborales y fuentes de trabajo en el tiempo. Impulsar cambios a la legislación laboral que propongan a generar un mercado laboral inclusivo, con énfasis en un aumento en las oportunidades y empleabilidad de los sectores más relevantes, mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Reformar y modernizar la institucionalidad con énfasis en el Sistema Nacional de Capacitación y la Dirección del Trabajo, configurando un sistema que responda a los cambios en el mundo del trabajo, mejorando la eficacia y las acciones de los servicios y fortaleciendo la fiscalización de la observancia y la normativa vigente. Modernizar el sistema de capacitación y certificación laboral, a fin de entregar a los trabajadores los instrumentos y herramientas necesarias para enfrentar la revolución tecnológica y ser ciudadanos en la sociedad moderna del conocimiento y la información. Y asimismo, promover la generación de oportunidades laborales mediante programas de capacitación y o certificación que consideren acciones de intermediación laboral, junto con fortalecer y mejorar el uso de instrumentos existentes en el incentivo y contratación de jóvenes y mujeres. Promover y asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo, temas muy importantes en virtud de la pandemia, así como la salud ocupacional, tanto en el sector público como privado, y asimismo promover la generación de protocolos sanitarias para la protección de trabajadores en el marco, en el caso de las crisis sanitaria como la que vivimos. Sexto, reformar y fortalecer el sistema previsional que permita a todas las chilenas y chilenos al acceso a pensiones más dignas en el marco de un sistema de protección social, lo anterior especialmente a través de una modificación del actual sistema de pensiones que aumente los recursos ahorrados para pensiones, junto con mejorar los beneficios con cargo fiscal del Pilar Solidario y una mejor gobernanza del sistema previsional y de seguridad social. Y por último, generar un diálogo y colaboración permanente con los distintos actores del mercado laboral. Así las cosas, presidente, el proyecto de ley de presupuesto del año dos mil veintidós contempla para la partida quince, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un monto superior a los nueve billones de pesos. Para ser más concreta, aquí está la cifra, nueve millones, nueve billones, trescientos cuarenta y siete mil, doscientos ochenta y cuatro con ochenta y cinco, cifra que incluye doscientos diez mil millones de pesos correspondientes al Fondo de Emergencia Transitoria. Debido a lo anterior y con el fin de analizar las variaciones respecto al periodo dos mil veintiuno, se presenta el cuadro en detalle, que está en la pantalla, donde se identifica que respecto a este último año el crecimiento del presupuesto del Ministerio del Trabajo es de un cuatro coma cinco por ciento al considerar la línea presupuestaria regular y una reducción de un once por ciento cuando se incluye el efecto del Fondo de Emergencia Transitorio al total analizado en una situación bastante similar a lo que ocurre del presupuesto de la Nación respecto a lo ejecutado en el año dos mil veinte, que obviamente se gastó más de lo que presupuestariamente originalmente se había establecido. Los recursos entonces así al fondo, al FED, serán ejecutados por el Servicio Nacional de Caracol y Empleo y se orientarán exclusivamente al pago de arrastres generados este año por el subsidio del empleo en sus cuatro líneas de intervención. Bueno, a conocer por ustedes la línea regresa, contrata, protege y el último instrumento que ha sido muy exitoso, presidente, que es el ingreso laboral de emergencia que ya el mes pasado, a inicios de esta semana, perdón, de la semana pasada se pagaron los primeros doscientos diez mil subsidios directos a doscientas diez mil personas. Por otra parte, las variaciones de acuerdo con el clasificador presupuestario se presentan en el siguiente cuadro, en el que se aprecia el gasto personal que considera doscientos veintitrés mil millones de pesos para cubrir la necesidad de una dotación ministerial de ocho mil ciento treinta y seis funcionarios de planta y de contrato. Dicho subtítulo, junto con bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes e integros al fisco, presenta variaciones positivas respecto al año dos mil veintiuno, como puede apreciarse ahí en las partidas veintiuno de gasto personal, con un tres coma ocho por ciento de variación. Situación inversa es la manifestada por los subtítulos veintinueve relativa a adquisición de activos, treinta relativa a adquisición de activos financieros, lo primero no financiero, relativo a los préstamos, respectivo a los servicios de la deuda y al saldo final de caja, que tienen, como se puede apreciar, indicadores distintos a los que se había visto original. Vale la pena aclarar que el subtítulo veinticinco, íntegros al fisco, contempla principalmente recursos de la dirección del trabajo, por un mil seiscientos sesenta y siete millones del Instituto de Previsión Social, por un mil quinientos setenta y seis millones, novecientos tres mil, y de el Instituto de Seguridad Laboral, doscientos ocho mil millones, estos últimos por concepto de reintegro, presidente de licencias médicas. El subtítulo treinta, de adquisiciones de activos financieros, la reducción indicada de menos ochenta y cuatro coma cinco, tiene que ver con el efecto de los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio, incorporado en el año dos mil veintiuno en el Servicio Nacional de Descapacitación y Empleo. Y por último, el subtítulo treinta y dos préstamos, con doce por ciento negativo, la reducción corresponde fundamentalmente a la Dirección General de Crédito Pignolaticio, por menos nueve mil seiscientos noventa y ocho, y que en su momento el director don Andoni Elorrieta, podrá explicar lo que ha pasado en esa repartición. Además, para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la partida quince, se contemplan diez líneas programáticas que incluyen pensiones, capacitación, fiscalización y programas de empleo, entre otras. Estas líneas que están expuestas en el cuadro que los señores parlamentarios tienen a la vista, se puede ver que comprenden la totalidad de los servicios dependientes de la cartera de Estado. Así entonces, presidente, para ir viendo uno por uno, el primer caso de las líneas programáticas, lo que se refiere al pilar solidario de la reforma previsional, contempla, como se señala ahí, un gasto de tres billones, tres mil millones, ¿cierto? Tres mil o tres billones, el cual considera novecientos nueve mil millones para pensiones básicas de vejez, como ustedes bien saben, esas son aproximadamente quinientas noventa y algo mil, cuatrocientos treinta y seis mil millones para pensiones básicas de invalidez, cuatrocientas cincuenta y cinco mil millones para aporte previsional solidario del IPS, y un mil millones, doscientos noventa y ocho mil para el aporte previsional solidario, que, como ustedes bien saben, complementa las pensiones de las AFP, de las mutuales y de las compañías de seguros. Estos recursos permitirán alcanzar coberturas de cuatrocientos cinco mil setecientos doscientos cinco beneficiarios y ciento ochenta y cuatro mil seiscientos veinte beneficiarios de pensión básica solidaria de vejez y invalidez respectivamente, que es lo que da la cifra que yo señalaba, prácticamente quinientos noventa mil en el marco de la reacción básica solidaria, y un millón doscientos treinta y seis mil pensionados con aporte previsional solidario, lo que nos da esa cifra final de aproximadamente un millón setecientos mil chilenos y chilenas cuyas pensiones dependen total o parcialmente del aporte del Estado. En segundo lugar, tenemos otro beneficio de la reforma previsional, considera un gasto de ciento noventa y tres mil ciento cincuenta y nueve millones, como se ve en el cuadro. En particular, aquí tenemos los subsidios de discapacidad mental, que se contemplan dieciséis mil quinientos ochenta y seis millones, con una cobertura estimada de dieciocho mil seis personas, y para el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, tres mil novecientos ochenta y tres millones de pesos, con una cobertura de diecinueve mil setecientos beneficiarios. En el caso de la bonificación por hijo para las mujeres, estamos refiriéndonos al bono por hijo nacido vivo, se incluye un gasto de ciento treinta y cuatro mil seiscientos treinta y seis millones, esperando, señor presidente, llegar a beneficiar el próximo año a doscientas setenta y nueve mil setecientas sesenta y cinco mujeres. Por su parte, el Fondo de Educación Previsional alcanza los mil cuatrocientos seis millones, las comisiones médicas y traslados requerirán nueve mil trescientos treinta y siete millones, y los gastos operacionales para la ejecución del Pilar Solidario alcanzan veintisiete mil doscientos once millones. También este ministerio tiene a su cargo a los beneficios del antiguo sistema, como lo podemos ver en la tercera línea, considera un gasto de cinco mil doscientos treinta y seis millones, ciento ochenta que se componen por el Instituto de Previsión Social, Capredena, DIPRECA, y el Fondo de Medicina Curativa. En cuanto a coberturas, hay todavía quinientos sesenta mil setecientos treinta y un pensionados del régimen general del IDS, o del antiguo sistema de reparto, sesenta y siete mil seiscientos setenta y un beneficiarios de la ley de exonerados, veinticuatro mil quinientos setenta y un pensionados por la ley VALLECH, y mil seiscientos sesenta y ocho pensionados por la ley RETIC. Por su parte, en asignación familiar, se estima un número promedio mensual de doscientos treinta y siete mil setecientos ochenta y tres beneficiarios. En la cuarta línea, tenemos otros beneficios de seguridad social, que considera un gasto por quinientos noventa y dos mil doscientos ocho millones, de los cuales cuatrocientos diecisiete mil ochocientos noventa y cinco corresponden a la bonificación por la ley veinte mil quinientos treinta y uno, con una cobertura estimada de mil un mil quinientos veintidós setecientos ocho beneficiarios, un millón, perdón, quinientos veintidós ocho millones del Pilar Solidario, y quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pensionados, del ochenta por ciento más vulnerable, que no recibe prestaciones del Pilar Solidario. La ley veinte mil quinientos treinta y uno, señor presidente, como forma de recordatorio solamente, es la ley que exime del pago del siete por ciento de la cotización de salud a los pensionados. Además, se incluye un gasto de siete mil novecientos treinta y tres millones para el bono Boas de Oro, que cumplió este año ya diez años de su aprobación por el Congreso Nacional. Solamente de manera ilustrativa, presidente, ya estamos redondeando los quinientos mil beneficiados con ese programa durante los diez años de vigencia, y este año próximo va a alcanzar una cobertura de veintidós mil ciento ochenta y dos matrimonios y doscientos diecinueve mil viudos. Finalmente, el gasto en aporte familiar permanente se estima en ciento sesenta y seis mil trescientos cuarenta millones, con una cobertura de un millón seiscientas ochenta y nueve familias. La ley de accidentes del trabajo, como podemos verlo en la línea cinco, considera recursos por ciento cuarenta mil veintiséis millones, tiene un aumento de un diez coma ocho por ciento, y que está asociado principalmente a prestaciones de seguridad social por noventa y siete mil cuatrocientos diecisiete millones. En gastos operacionales se considera principalmente recursos por veintiséis mil ciento diecisiete millones, donde se contemplan recursos para implementar el proyecto de autonomía del Instituto de Seguridad Laboral en materia de recaudación de cotizantes eh previsionales. En el sexto lugar, capacitación. Esta incluye recursos por ochenta y seis mil quinientos setenta y un millones para los distintos programas de capacitación, los cuales deberán permitir una cobertura de cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve beneficiarios. La distribución de estos programas corresponde a los programas de becas, del fondo de cesantía solidario, al programa de capacitación en oficios, al bono de capacitación para micro y pequeños empresarios, de reconversión laboral, de certificación de competencias laborales, y la comisión del Sistema Nacional de Competencias Laborales, entre otros que serán detallados en su momento en la exposición relativa al CERCE. En materia de fiscalización, siempre importante, tenemos un aumento de un nueve coma cinco, recordemos que tenemos ya eh debutando la ley de modernización de la dirección del trabajo, que está en plena vigencia, y considera entonces un gasto total de doscientos once mil cuatrocientos setenta y cinco millones, tiene una variación de nueve mil seiscientos setenta y seis millones más, eh incluye la aplicación y puesta en marcha, como acabo de decir, de la ley veintiún mil tres veintisiete de modernización del servicio. A su vez, la Superintendencia de Seguridad Social, que considera recursos por quince mil ciento ocho millones, este gasto incluye un aumento de bienes y servicios de consumo, principalmente para financiar la contratación de servicios médicos, que permiten dar respuesta a un incremento de la demanda por resolución de licencias médicas rechazadas, y por la fiscalización de diversas leyes implementadas en el último tiempo, como la ley veintiún mil dos cuarenta y siete de crianza protegida, la veintiún mil dos cincuenta y cinco de el ingreso familiar de emergencia, la ley veintiún mil dos veintisiete de prestaciones del seguro de desempleo, la ley veintiún mil tres cuarenta y dos de reforma y gradual seguro del trabajo, y la ley veintiún mil dos treinta y seis, que regula la portabilidad financiera. A su vez, la Superintendencia de Pensiones incluye recursos por trece mil ochocientos treinta y tres millones, se excluyen de aquí las comisiones médicas, y finalmente en fiscalización del CENSE, se presentan recursos de continuidad por mil cuatrocientos veinticuatro millones de pesos. En octavo lugar, los programas de empleo. Yo sé, presidente, que este es un tema de especial preocupación suya, dada que la octava región que usted se digna representar tiene la mayor cantidad de estos programas de empleo, por razones obviamente muy justificadas y históricas, se contemplan recursos por un total de trescientos cuarenta y siete mil quinientos veintiún millones, de los cuales doscientos diez mil seiscientos diez millones corresponden a rastres del subsidio al empleo otorgado desde el dos mil veintiuno, y que finalizan ahora en el dos mil veintidós, diecinueve mil novecientos cincuenta y siete millones para la continuidad de los programas pro empleo, mil ochocientos cincuenta millones para la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales, dos mil doscientos veinticuatro millones del programa de formación en el puesto de trabajo, cuarenta y nueve mil setecientos veinticinco millones para el subsidio de empleo joven, ley veinte mil tres treinta y ocho, y sesenta y tres mil cincuenta y cinco millones para el subsidio de empleo a la mujer, ley veinte mil quinientos noventa y cinco, ambos subsidios que se mantienen en forma importante para seguir promoviendo el empleo joven y la mujer, que permitirá así alcanzar una cobertura estimada de doscientos ochenta y cinco mil beneficiarios, y trescientos veintisiete mil RUT únicos respectivamente. En el noveno y penúltimo lugar de las líneas programáticas, tenemos los créditos pignolaticios, que incluyen recursos por treinta y seis mil ciento ochenta y dos doscientos veinticinco millones, lo que debiera permitir otorgar trescientos cincuenta mil préstamos aproximadamente, asimismo se consideran setecientos setenta y nueve millones asociados a la última etapa de habilitación, de la unidad de viña del mar, reparaciones mayores en la unidad de la serena, y la normalización del sistema eléctrico en cuatro unidades de créditos. Por último, señor presidente, tenemos los gastos de operación de subsecretarías, por un monto de quince mil novecientos cincuenta millones, de los cuales diez mil novecientos cincuenta corresponden a gastos de continuidad de la subsecretaría de trabajo, y cinco mil millones de la subsecretaría de previsión social, dentro de los cuales se incluyen ciento cuarenta y nueve millones para el pago de la primera cuota de la encuesta de protección social que se debe pagar en el año dos mil veintidós. Así entonces, es como se desglosa este presupuesto, que tal como lo afirmé al inicio, presenta una variación de sus gastos de estado de operación de un cuatro coma cinco por ciento. Eso es, presidente, la exposición general, y cuando usted lo estime, entonces podemos seguir con las exposiciones de las respectivas subsecretarías en la oportunidad que usted me lo señale para darle la palabra al subsecretario del Trabajo, don Fernando Ará. Ministro, denle la palabra al subsecretario y al final hacemos todas las consultas. Yo ya le adelanto que el programa Pro Empleo tengo que consultarle, porque aspiro a representar a la provincia de Arauco. Todavía no lo he hecho. Se va a saber el veintiuno de noviembre. Y como Manuel está aquí y termina su periodo porque no pudo ser candidato a la reelección, con mayor razón yo estoy obligado a saber cómo viene esa mano. Le ofrezco la palabra. Muy bien, presidente. Muy bien, presidente. Todas las preguntas que ustedes tengan. Y yo estoy seguro, presidente, que usted y Manuel Monsalves son grandes generadores de confianza y de empleo y van a necesitar cada vez menos ayudas del Estado, dado la capacidad que tiene que tener su espacio. Bueno, palabra a la respuesta política. Ahora ya, subsecretario. Bueno, presidente, muchas gracias. Saludarle a usted, saludar a los diputados y senadores, miembros de la subcomisión, al diputado Monsalves, al senador Turana, que veíamos en pantalla, a Pilar también, obviamente, y todo el equipo y a los demás representantes de los servicios, presidente. Presidente, respecto de la subsecretaría del trabajo, el proyecto de la ley de presupuesto para este año 2022 contempla para la subsecretaría del trabajo el presupuesto de 12.800 millones de pesos, cifra un 2% menor, ¿cierto?, a lo que fue la ley de presupuesto de este año 2021. Estos recursos, presidente, tienen su origen prácticamente en su totalidad, en aporte fiscal, y contemplan lo necesario para dar cumplimiento a todos y cada uno de los objetivos estratégicos institucionales, para los cuales la subsecretaría del trabajo tiene una dotación máxima autorizada de 175 funcionarios y 79 honorarios, con un presupuesto de 6.415 millones de pesos, tal como se describe, presidente, y miembros de la comisión, en el subtítulo 21, gastos en personal. Es importante señalar, presidente, y miembros de la comisión, que a consecuencia de la aplicación del punto 7.4, normas específicas relacionadas con personal, de las instrucciones para la ejecución del presupuesto 2021, este año se realizó el traspaso desde la calidad de honorarios a la calidad de contrata de ocho funcionarios que cumplían con los requisitos establecidos. A consecuencia de esto, se redujo la cantidad de honorarios en la subsecretaría del trabajo y en el departamento de proempleo, y estos pasaron a incrementar, ¿cierto?, la dotación de la subsecretaría en calidad de funcionarios a contrata. En relación al gasto asociado al subtítulo 22, presidente, bienes y servicios de consumo, atendiendo, obviamente, la situación en el país, se presenta una reducción del 7,1% respecto del presupuesto de este año, alcanzando los 1.571 millones de pesos, incluyendo todos los gastos operacionales que el servicio tiene presupuestado para el año 2022. En relación, presidente, al subtítulo 24, transferencias corrientes, este presenta una reducción de un 4,2% respecto del 2021. Aquí se componen los programas de diálogo social, el Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, Chile Valora, y la transferencia a la OIT por concepto de la membresía anual que nuestro país paga, cierto, año a año a este organismo internacional. En relación, presidente, a este último punto de la transferencia a ciertos organismos internacionales, esta imputación de esta membresía anual es por el equivalente en moneda nacional a 1.364 millones de pesos. Finalizando, presidente, la estructura presupuestaria de la subsecretaría se encuentra la adquisición de activos no financieros por 411 millones de pesos, lo que mayoritariamente corresponde a recursos necesarios para la renovación de los programas y equipos informáticos necesarios para la normal operación del servicio. En relación, presidente, al programa Proempleo, que yo sé que a usted y al diputado Monsalve le interesa de su manera, lo hemos conversado en anteriores comisiones, yo siempre he agradecido y valorado el apoyo que usted ha dado a este programa y las iniciativas que hemos tenido en el pasado en beneficio de los trabajadores de las regiones de Bío, Bío y Ñuble, que son mayoritariamente los beneficiarios de este plan de empleo. Para este año 2022, es importante señalar, y voy a empezar por atrás, para resolver una inquietud, que en relación al programa Inversión en la Comunidad, el presupuesto se mantiene inalterado. Es decir, no hay reducción para los planes de empleo del programa Inversión de la Comunidad, que son, ciertos, los planes de empleo de emergencia que conocemos que existen en la región del Bío, Bío y a lo largo de todo el país, pero lo circunscribimos básicamente en la región de Bío y Ñuble, porque sabemos que ahí está prácticamente el 85% del programa hoy día. Ahí no hay presupuesto de continuidad respecto de esos cupos de empleo y, por tanto, creo que eso es una buena noticia en términos de que no hay un ajuste respecto de ese punto. Donde se haya ajuste, presidente, son otros subtítulos del programa y dice en relación obviamente con todos los ajustes que tenemos que hacer en materia de austeridad económica durante el año 2022 y dice en relación más bien con ajustes como lo ve en la presentación de gasto en personal donde se produce un traspaso de un honorario a contrata, lo que fue señalado ya anteriormente en la presentación anterior, manteniendo una dotación máxima autorizada de siete honorarios para el departamento pro empleo. Hay también un ajuste en el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo en atención a la disponibilidad presupuestaria que impera en el sector público para este año 2022. Respecto del subtítulo 24, transferencias corrientes, este tiene también un ajuste de un 4,5% en relación al presupuesto del año 2021 y, como ya señalaba, el programa de inversión a la comunidad que es lo que comúnmente conocemos, ¿cierto?, como empleo de emergencia, mantiene un presupuesto de continuidad para este año 2022, presidente. Eso es, presidente, en relación a la subsecretaría del trabajo, al departamento de pro empleo y, como usted guste, presidente, podemos seguir o con los servicios, no sé, ministro, de la subsecretaría o bien con predicción social. Seguimos con los servicios, con los servicios. Muy bien, entonces, a continuación le correspondería la dirección del trabajo, presidente. Muy bien, le ofrezco la palabra a la señora directora. Lilian Jerez, presidente, directora del trabajo. Muy buenas tardes, presidente, muy buenas tardes a todos los miembros de la comisión, ministros, subsecretarios. Por su intermedio, presidente, le presento el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 de la dirección del trabajo. Gracias, El proyecto de ley de la modernización de la dirección del trabajo tiene relación principalmente con fomentar el cumplimiento de la misión institucional de nuestro servicio que es promover y velar por el cumplimiento eficiente de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo, el ejercicio pleno de la libertad sindical y el diálogo social favoreciendo las relaciones laborales justas, equitativas y modernas. Les pido por favor si pueden exponer el presupuesto a la lámina siguiente. Muchas gracias. Presidentes, miembros de la comisión, como ustedes pueden ver, el presupuesto desde la dirección del trabajo con respecto al año 2021 sufre una variación positiva de 12,5% en 8,996,444,000 pesos que están fundamentados especialmente en la aplicación de la ley de modernización de la dirección del trabajo, ley 21,327 que fue publicada el 30 de abril de este año y que entró ciertamente en vigencia plena a contar desde este primero de octubre. Como pueden revisar, cierto, en este proyecto de ley el presupuesto en el subtítulo 21 en gastos de personal sufre un aumento del 11,6% que está dado especialmente tal como decía por la ley de modernización en su aspecto de ley planta considerándose cierto las asignaciones especiales de calidad de servicio que están ingresadas por el proyecto de ley de modernización también el aumento en la dotación efectiva del servicio en 38 funcionarios que están considerados para dotación en ámbitos tecnológicos en proyectos de la nueva unidad Mipe que es una unidad que está dedicada a la micro pequeña y mediana empresa y a su debida capacitación y también a ministros de fe que están contemplados en esta ley luego en el subtítulo 22 también tiene servicios de consumo hay un aumento cierto de un 4,5% y en el subtítulo 29 que es donde están nuestras especiales reparaciones hay una disminución del menos 2,5% la lámina siguiente por favor tal como les decía el mayor aumento de personal subtítulo 21 la aplicación de ley de modernización pero también se manifiesta una rebaja en las losas presupuestarias especialmente en lo referente a horas extras y diáticos también tenemos bien en servicios de subtítulo 22 la encuesta ENCLA que ya está en preparación para el año 2022 sin perjuicio de una rebaja de los recursos para el subtítulo 22 y también en el subtítulo 29 de activos no financieros tenemos un aumento de 78 millones trescientos para la compra de tres vehículos para servir para la renovación del parque vehicular de la dirección del trabajo y también contempla la compra de equipos informáticos relacionados con la aplicación de la ley de modernización sin perjuicio de una rebaja en otros programas de que ya tenían cierta continuidad a lo largo de los anteriores años esto es lo que les podamos informar sobre la dirección del trabajo muchas gracias pero yo le voy a hacer al tiro un par de consultas usted señor ministro para que avancemos que tiene que ver con la dirección del trabajo porque hay personal de la dirección del trabajo y especialmente el gremio que está inquieto entonces yo siempre he aprendido en la vida que las cosas se hacen en el lugar que corresponde señora directora del trabajo dos preguntas ¿cómo está la dotación? Sustítulo 21 que es la dotación primera pregunta segunda pregunta ¿cómo usted considera que está el presupuesto de la ley de modernización específicamente respecto de la informatización del registro de inicio y término de contrato? vale decirlo propósito 22 y 29 ¿saben por qué planteo esto? lo planteo porque la ley de modernización al final la sacamos casi unánime además de eso nos tocó en la comisión de hacienda de la cámara estaba presente Emanuel y yo y todos los trece parlamentarios al final después de escuchar especialmente al presidente campuzano de una de las asociaciones nos convencimos que era justo era lógico y era el momento para hacerlo entonces a mí lo que me preocupa que no estén en esta partida el presupuesto el próximo año que va a haber cambio de gobierno que puede ser cualquier o sea uno nunca sabe hasta que no se abre la una y se cuenten los votos y lo más seguro que en la presidencial van a haber dos vueltas entonces ¿cómo estamos con las platas para cumplir efectivamente esta ley de modernización? te repito el primero el título subtítulo 21 y en el segundo el 22 y 29 a ver señor ministro si a usted le parece usted responde o la directora del trabajo para que vayamos avanzando sí presidente le voy a conceder de inmediato la palabra a Lilian directora pero solamente en temas generales me parece que la inquietud que usted plantea es una inquietud muy válida muy importante y que el propio ministerio se la ha formulado a objeto de poder contar con los recursos que se necesitan como muy bien ha estado señalado en primer lugar en todo lo que se refiere al área informática en términos de tener los recursos para pagar los derechos que emanan de las distintas licencias para los programas computacionales ahí hay recursos que están en la ley y por consiguiente presidente no cabe otro camino que cumplir con la ley y estamos en estos días en conversaciones con la dirección de presupuesto que ha sido muy clara en señalarnos que estando en la ley obviamente hay que proveer los recursos en la oportunidad y cuantía que se requieren para que ese tipo de adquisición de activos que permitan mantener por así decirlo vigente y de acuerdo a la ley de modernización que ya está haciendo que hoy día todos los contratos de trabajo tengan que entregarse digitalmente al igual que el término de los contratos por la misma vía cumplan con lo que se estableció igual cosa respecto con los funcionarios que se establecen en la ley de manera tal presidente que hay elementos que están contemplados y obviamente el ministerio va a asegurar que aquello ocurra y el gobierno a través de la dirección presupuesto de dirección de productos también Lilian por favor si usted puede complementar muchas gracias usted ha sido claro porque esto una vez más la vamos a colocar en la historia feina de este de esta sesión histórica para el próximo año del presupuesto porque estamos preocupados y yo he escuchado en forma muy respetuosa a los trabajadores y me di cuenta que hay una buena relación entre todos ustedes pero la ley de modernización y tal como lo dijiste es tú Patricio es ley y hay que cumplirla pero ahora quiero fuera de quedó claramente registrada tu respuesta pero ahora quiero escuchar a la directora de trabajo le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente por la palabra si es un tema de especial preocupación tal como usted señalaba tal como señalaba el ministro estamos trabajando en conjunto con la dirección de presupuesto para abordar las temáticas referentes al subtítulo 22 y al subtítulo 29 especialmente en la compra de licencias informáticas y de infraestructura tecnológica para dar soporte a esta ley de modernización presidente este hito que para nosotros como servicio fue la ley de modernización implica el hecho de registrar todos los contratos de trabajo de todos los trabajadores de Chile de todos los empleadores esto quiere decir dependiendo de la estadística vamos a tener el dato fidedigno dentro de poco entre 6 millones y medio hasta 8 millones de trabajadores si uno tiene en consideración las estadísticas del INE de la masa salariada y por lo tanto es un registro gigantesco que además nosotros estamos trabajando firmemente para proteger e implementar de buena forma de esto este primero de octubre nosotros ya tuvimos el lanzamiento cierto del registro de contratos y término lo que se une al libro de remuneraciones que ya lleva 4 millones 200 mil trabajadores registrados de más o menos 25 mil empleadores que han estado registrando y por lo tanto insisto presidente que estamos ahí trabajando por supuesto en conjunto con el apoyo del ministro subsecretario Arap y también con la dirección de presupuesto para poder abordar de buena forma esta ley y que la dirección del trabajo cuente con los recursos suficientes cierto para poder implementar de buena forma también presidente usted me consultaba sobre la dotación en el subtítulo 21 en específico presidente se ha inyectado cierto en este proyecto de presupuesto los montos en dinero que se establecían en el informe financiero y también 38 cupos que tienen relación con ley de modernización probablemente para ser ahí transparentemente con usted hay un tema de dos mil trescientos nosotros teníamos como dotación máxima autorizada en el dos mil veinte dos mil trescientos cincuenta y nueve cupos los cuales fueron rebajados en el año dos mil veinte a dos mil doscientos cincuenta y nueve cupos es un tema también de especial preocupación considerando cierto la función de la dirección del trabajo el hecho de que nosotros estamos permanentemente trabajando que durante pandemia además cumplimos nuestras funciones de forma íntegra hicimos más de setenta y un mil fiscalizaciones el año dos mil veinte y por lo tanto también es un tema que actualmente estamos trabajando con la dirección de presupuesto para darle solución y plena continuidad a los funcionarios o funcionarias que actualmente prestan servicios con nosotros bien quedo tranquilo porque se va a cumplir la ley pero ese trabajo tiene que continuar con la dirección de presupuesto de acuerdo a las necesidades que se van presentando muy bien continúe señor ministro a quien le corresponde ahora a continuación presidente le corresponde a el servicio nacional de cafeación y empleo de su director Ricardo Ruiz por favor muy buenas tardes muy buenas tardes señor presidente y por su intermedio saludo a todos los diputados y senadores que nos acompañan en esta ocasión también aprovecho saludar al ministro del trabajo a ambos subsecretarios y también a los a mis colegas directores de servicio que están presentes por último también saludar a todos los funcionarios de la IPRES que nos ayudaron a realizar todo este trabajo en conjunto con el ministerio del trabajo la primera lámina informa acerca de nuestra misión institucional que que duda cabe es mejorar la empleabilidad y potenciar las trayectorias laborales a través de una oferta integrada y de calidad de distintas políticas programas e instrumentos para obviamente ayudar a personas vulnerables en su inserción y continuidad laboral nuestros objetivos estratégicos mejorar la empleabilidad de las personas con dificultad en el acceso y continuar en el mercado del trabajo mediante un sistema de acompañamiento a lo largo de la vida desarrollar también capacidades institucionales para identificar y entender las necesidades y barreras de las personas frente al mercado del trabajo así como también de las empresas que pueden estar necesitando en función de los cambios tecnológicos y en el cambio de procesos distintas competencias laborales en relación a sus trabajadores y por último y algo muy importante elevar los estándares de calidad y transparencia en la provisión de los productos estratégicos fortaleciendo y modernizando la gestión de este servicio nacional siguiente lámina por favor en el proyecto de presupuesto veinte veintidós señor presidente tenemos dos mini presupuestos por parte del CENSE el primero que es la partida quince cero cinco cero uno que estamos viendo en pantalla conlleva todo lo que es capacitación los programas de capacitación el subtítulo veintiuno que implica remuneraciones el subtítulo veintidós y veintinueve que conlleva el pago a proveedores además de el ex programa cincuenta que son los subsidios al empleo que acá le estamos llamando subtítulo trece acá estamos viendo entonces insisto programas de capacitación el subtítulo veintiuno veintiós y veintinueve y el pincuenta como vemos vemos una caída importantísima de un ochenta y cuatro por ciento desde el presupuesto vigente del veinte veintiuno versus el año veinte veintiuno y eso radica principalmente en el término de los subsidios al empleo en sus distintas versiones pero si nos hacemos cargo del arrastre que conllevan esos subsidios que eso está justamente en la fila trece donde vemos un nivel de recursos de un millón setecientos sesenta y un millones es decir un billón uno punto siete billones de pesos eso cae ya a doscientos mil millones que conlleva el arrastre eso básicamente lidera la caída del ochenta y ocho por ciento también hay otras caídas que son importantes en lo porcentual pero no tan grandes en lo nominal que están del orden del treinta por ciento en transferencias corrientes eso es debido a que se está también terminando un programa de capacitación que estamos viendo con el ministerio de hacienda a través de el programa de exportación de servicios adelante por favor en términos de los gastos eh reforzar lo que mencionaba anteriormente tenemos un incremento de un uno punto dos por ciento en el gasto de personal subtítulo veintiuno que eso básicamente está relacionado con los bienes una caída en el subtítulo veintidós y veinticuatro que se lleva que se produce porque muchas de las inversiones que teníamos en estos subtítulos se realizaron este año y no es necesario seguir realizándolo en el siguiente algo similar ocurre con el subtítulo veintinueve y lo que mencionábamos anteriormente la caída eh en la necesidad de recursos por parte del subtítulo treinta que es básicamente el sute subsidio al empleo en sus distintas líneas protege regresa contrata e ife laboral adelante por favor Cristiano en relación al subtítulo veinticuatro recordemos que estamos en la partida quince cero cinco cero uno siempre hablando del mundo de la capacitación ya vamos a ver el mundo del empleo acá vemos que hay una caída de un veinte por ciento en nuestro programa de oficios que eso está relacionado a siete mil doscientos sesenta y seis millones con una cobertura de quince mil novecientos beneficiarios esa caída se produce porque obviamente hay que ser responsable con los recursos públicos que uno solicita a la IPRES y debido a que este año hay un arrastre debido a la paralización o la todo el tema de las cuarentenas todo el tema de las restricciones en la movilidad eso también repercute en restricciones en el inicio de cursos por lo tanto tenemos un porcentaje de arrastre el cual hace que el otro año lleguemos a cabo cursos adjudicados este pero no visualizamos la necesidad de solicitar más allá de veintinueve mil millones porque eso es lo razonable de realizar en un año que ya estamos volviendo mucho más a la normalidad que este en contrapartida el programa de intermediación laboral lleva un alza del diez por ciento lo que se traduce en mil millones porque eso repercute en el proyecto que estamos realizando de mejora a nuestras oficinas municipalidades de intermediación laboral en el sentido de otorgar bonos a las oficinas que mejor realizan colocación y que mejor asesoran a los desempleados de nuestro país a obtener un empleo con todo la caída es del diez coma tres por ciento porque el alza en el programa de intermediación laboral no alcanza a compensar la caída en nuestro programa de oficios adelante por favor acá ya pasamos a la partida quince cero cinco cero cuatro antes teníamos la partida quince cero cinco cero uno y esta partida quince cero cinco cero cuatro está relacionada con tres sub partidas o sub ítem por decir los observatorios laborales que es la el subtítulo a través del cual nosotros contratamos a las distintas instituciones que nos ayuden a levantar la demanda por capacitación que existen en las distintas regiones de nuestro país también está lo que es el subsidio al empleo joven y el bono trabajo a la mujer que son dos subsidios distintos al regresa contrata protege y IFE laboral y también está el programa de formación en el puesto de trabajo que se subdivide en dos programas aprendices y experiencia mayor todo esto a excepción del observatorio laboral tiene un eh otorgamiento de recursos a la empresa que lleva a cabo el programa tenemos una alza del cuatro como nueve por ciento en el subsidio al empleo joven pero del treinta y tres por ciento eso es mucho más importante en el bono trabajo a la mujer eso eh está explicado básicamente por la normativa que lideró la suceso que a personas también suspendidas por la ley de producción del empleo también se les pagaba el el bono trabajo a la mujer y por lo tanto este año subestimamos la ejecución del bono trabajo a la mujer y con esto nos estamos poniendo al día también hay un efecto eh que fue estimado mayor de lo esperado a través del ingreso mínimo garantizado por eso tuvimos que hacer correcciones durante este año para contar con los recursos necesarios para pagar el subsidio al empleo de la mujer por lo tanto este año veinte y veintidós con los sesenta y tres mil millones lo que hacemos es corregir esa cifra también tenemos un alza importante en lo porcentual no tanto en lo nominal de formación en el puesto de trabajo ¿por qué? porque estamos haciendo crecer el programa aprendices debido no solamente a pagos de arrastre por contratos de aprendizaje que se están llevando ahora sino también porque a través de distintos estudios los cuales hemos compartido algunos con la IPREC pero que me interesa seguir compartiendo y dando a conocer a la luz pública el programa aprendices es el programa que tiene mayor impacto en empleabilidad en nuestros beneficiarios recordemos que llegan a beneficiarios jóvenes hasta los veinticinco años que es donde tenemos un desempleo mayor versus los adultos por lo tanto esto es un programa que vemos importante que el Estado siga potenciando porque ayuda a generar empleo a nuestros jóvenes por eso es la razón de que lo hacemos crecer en un treinta por ciento y también vamos a hacerlo crecer en términos comunicacionales para que más empresas y más liceos técnicos ocupen este programa adelante por favor entonces básicamente resumiendo y esta es mi última lámina señor presidente este veintidós va a ser un año en el cual vamos a pagar seguir pagando el arrastre de los subsidios al empleo que han ayudado a más de un millón de trabajadores a ser contratados por las distintas empresas y también ser regresados por distintas empresas también vamos a pagar arrastres del protege y de nuestro IFE laboral que ha beneficiado a más de doscientas quince mil personas pero también vamos obviamente darle continuidad a nuestros programas de capacitación en el cual el presupuesto asciende aproximadamente cuarenta y seis mil millones de pesos con una cobertura de cuarenta y nueve mil personas como mencioné anteriormente estamos haciendo mejoras en nuestros programas de fortalecimiento o mil así como también en aprendices el primero fortalecimiento mil reconociendo las o mil que hacen mejor la labor de asesorar a nuestros desempleados y que les encuentran un empleo rápido y de calidad a esos o mil le estamos otorgando mayores recursos y también transparentar esa información para que la luz pública conozca cuáles son las o mil que están asesorando de mejor forma a los desempleados de nuestro país cosa que los recursos públicos obviamente le lleguen a la o mil que mejores soluciones de empleo otorgan y también en base a las distintas evaluaciones de impacto que hemos realizado en el servicio señor presidente premiar a las empresas que mejor contratan a nuestros aprendices y que le dan mayor empleo a nuestros jóvenes porque a esas empresas hay que seguirlas premiando y hacer crecer el programa en esas empresas que tienen buenos ratios de empleabilidad por eso mismo hacemos crecer pero de una forma no exponencial sino que de una forma que el sense pueda hacerse cargo de ese crecimiento el programa de fortalecimiento de las o mil así como también el programa de aprendices eso señor presidente espera mi presentación por su intermedio obviamente ya muy bien Manuel ¿quieres hacer alguna consulta? no si queréis lastimos el tiro para que vayamos avanzando sí claro ya el diputado Manuel Monsalvi después yo muy bien presidente muchas gracias presidente saludar al ministro al subsecretario a los directores de servicios agradecer la exposición tres cosas uno en la primera lámina el ministro Patricio Melero muestra que el presupuesto crece 2021-2022 un 4,5% en ese crecimiento están considerados cerca de 200 mil millones que son del fondo transitorio COVID entonces me gustaría saber la base de comparación porque ese crecimiento al 2022 es respecto al 2021 la pregunta en el presupuesto 2021 también están contemplados fondos COVID y cuánto está contemplado fondos COVID el 2021 para saber cuál es la base de comparación espero que se entienda la la pregunta porque si no hay una en el presupuesto que se está considerando el presupuesto inicial del 2021 sin fondo COVID y se está comparando con el presupuesto 2022 con fondo COVID en realidad no habría un crecimiento del 4,5% entonces me gustaría aclarar o que el ministro pudiera aclarar la base de cálculo lo segundo presidente a través suyo la tercera subcomisión solicitó un informe respecto a la evaluación del plan de egreso el subsecretario tuvo un gran rol de diálogo y de construcción de acuerdos que permitió en el caso de la región del video en particular desarrollar un plan de egreso de los trabajadores y trabajadoras que estaban en los programas de empleo que habían cumplido la edad jubilar mujeres 60 años hombres 65 años eso ha tenido este era un plan que se estableció solo para el año 2000 ya estoy perdido 2020 hay en el informe cerca de 1800 1900 beneficiarios o sea hay cerca de 1900 personas que estando en los programas de empleo se acogieron a este plan de egreso en ese informe se establece que esta política implica un ahorro fiscal en gasto fiscal de más de 5 mil millones de pesos por año considerando aquello considerando que este es un plan que resuelve el problema de los trabajadores es un plan bien valorado por los trabajadores y a su vez en el caso de las arcas fiscales implica en lugar de gastar más dinero ahorrarse anualmente más de 5 mil millones de pesos la pregunta que me gustaría hacerle al ministro y al subsecretario es si hay disposición del ministerio de pensar en plantear una fórmula similar para el año 2022 segunda pregunta y tercero como estamos en el ministerio del trabajo y uno de los desafíos y el propio ministro lo mostró al mostrar los desafíos del presupuesto del 2022 la reactivación económica y el empleo siendo el ministerio del trabajo obviamente me gustaría tener una mirada más integrada si es posible no sé si es posible ahora o si el ministerio lo pudiera hacer llegar porque la pandemia hizo perder más de 2 millones de empleos ya no me acuerdo cuántos se han recuperado pero se han recuperado 1 millón 1.300.000 empleos deben haber 700.000 empleos que no se han recuperado por lo tanto el presupuesto tiene como una tarea recuperar empleo el año 2022 entonces la pregunta a través de las distintas herramientas que no solo están en el ministerio del trabajo ¿cierto? porque hay un aumento del 8,5% en inversión que también tiene como objetivo a través del ministerio de obras públicas a través del ministerio de vivienda también generar empleo entonces me gustaría tener una mirada más integral del ministerio del trabajo de cuánto empleo se pretende recuperar a través del diseño del presupuesto del año 2022 con algunas herramientas que están aquí a través del CENSE el subsidio o el IFE laboral la inversión en obras públicas o sea cuánto es el impacto en materia de empleo que el presupuesto del año 2022 quiere generar y cómo está distribuido o sea cuánto a través del presupuesto de trabajo cuánto a través de obras públicas cuánto a través de viviendas sería bueno tener ya que el propio gobierno lo ha fijado como una tarea prioritaria me parece que es correcta ese objetivo saber cuál es el efecto que espera lograr con el presupuesto recuperar 100.000 200.000 500.000 empleos o sea cómo se logra esa meta y cómo cuál es el efecto de las distintas herramientas presentes en la ley de presupuesto muchas gracias presidente bien ahora yo le voy a hacer algunas consultas para que las contesten todos o el director del CENSE o el señor ministro cuando vimos la ejecución presupuestaria al 30 de junio de este año yo le plantee señor ministro mi inquietud de la baja ejecución del CENSE y le di antecedentes que era peor todavía campaña pro empleo por ejemplo era necesario hacer a través del CENSE que es el organismo de capacitación llamados a licitaciones de muchos cursos por ejemplo de formación de conductores profesionales es más todavía después que yo plantee eso tuve un par de conversaciones telefónicas muy agradables con el el actual director que ganó por concurso pero yo le hice ver varias cosas y ahora se las quiero reiterar hay una organización a nivel nacional de todo lo que significan los dueños de taxibuses del transporte público en que el presidente es de la novena región no es de la octava región por si acaso y me plantearon a mí me llamaron me mandaron una nota especial en mi calidad de presidente de la tercera subcomisión que ellos anhelaban que hubiera la formación suficiente porque inmediatamente que estuvieran formados los conductores profesionales tendrían empleo inmediatamente y me dieron a conocer que para comenzar el organismo que él preside son de varias regiones habían dos mil cupos dos mil cupos de en este caso conductores profesionales que se necesitaban y yo le pregunté que a lo mejor ustedes deben pagar muy mal no me planteó derechamente que la remuneración era de seiscientos mil pesos mensuales entonces la pregunta que quiero hacer por un lado nosotros preguntamos aquí a nuestros asesores y el CENSE cae un ochenta y cuatro por ciento en el programa cero uno ya que FED se reduce a doscientos noventa y seis mil millones para el dos mil veintidós y yo lo que quiero saber que por otro lado los programas de empleo para el dos mil veintidós crecen dieciocho por ciento a donde se fuese dinero a ese tipo de de en este caso de programas de empleo lo que interesa es solucionar a la gente que está cesante como también quiero ser muy claro y muy preciso hay gente que prefería tener el IFE y tener todos los beneficios que se han sacado este último tiempo pero a mí me interesa una respuesta porque me la han preguntado muchas personas y yo tengo que contestarle al presidente de esta asociación he dicho si quieren ahora nos pueden contestar señor ministro o el director del CENSE le ofrezco la palabra gracias muchas gracias presidente presidente he querido poner nuevamente a propósito de la primera pregunta del diputado Monsalve sobre si el presupuesto incorpora o no los fondos extraordinarios que se generaron producto de la pandemia y la verdad que no presidente no están dentro del alza del 4,5% don Claudio Toledo nuestro director de administración y finanzas del ministerio podría dar una explicación en detalle de cómo se descompone la cifra Claudio por favor tiene la palabra por su intermedio señor presidente la paso a explicar a usted la cifra ministerial que está en la pantalla tenemos dos cifras presupuestarias una que contempla los fondos FED fondo de emergencia transitorio y otro que no lo contempla los 9.136 623 que equivalen a más de 9 billones de pesos no están contemplando los 210.000 millones de la continuidad del presupuesto FED los 9.136 millones se comparan con la cifra sin FED del año en curso y eso correspondería aproximadamente a 8.742.000 millones cuando comparo esas dos cifras es decir a la del año 2021 y a la del año 2022 aislando el efecto FED eso es lo que hemos llamado presupuesto regular y eso es lo que equivale al 4.5% de expansión a su vez cuando para el año 2022 yo incorporo el FED concurro con la cifra de 9.3 billones de pesos esa cifra debiese ser comparada con la cifra de este año que incorpora el FED que es sobre los 10.000 millones de pesos cuando comparo ambas cifras de los 9.347 2022 sobre los 10.000 y algo billones de pesos 2021 el presupuesto decrece en un 11% quisimos mostrar esta cifra para mostrar el efecto transitorio del FED pero también el efecto regular del presupuesto del ministerio del trabajo y previsión social eso señor presidente gracias respecto presidente respecto a la segunda pregunta Manuel de pasarle la pregunta la la palabra al director del serio para que se refiera a la inquietud por usted planteada presidente el diputado Monsalve plantea cuáles son las proyecciones en materia de empleo qué es lo que se puede lograr con este presupuesto qué no se puede lograr bueno básicamente muy bien ha apuntado el diputado Monsalve que no todo depende en materia de empleo de este ministerio yo diría que el grueso depende sin duda de la reactivación económica del país las cifras de crecimiento económico para este año probablemente van a superar los dos dígitos entre el orden del 10 al 11% muy por sobre el menos 4,5 que decreció el país el año pasado y por consiguiente eso se está expresando ya en las mejores cifras de desempleo recordamos que llegamos a un pic del orden del 13% el año pasado y hoy día estamos según la última cifra del INE en un 8,5% se han recuperado del orden de un millón doscientos mil empleos todavía resta del orden de ochocientos mil por disminuir y obviamente el objetivo del gobierno es llegar a cifras equivalentes a las que había prepandemia y disminuirlas aún más en virtud del crecimiento que el país vaya teniendo y que el comportamiento de la pandemia permite yo quisiera sugerirle presidente si lo tiene bien la comisión que nos solicitaran a través de un oficio el que nosotros podamos también responder con una visión más gradual o sea perdón más completa no gradual más completa más integral quiero decir todo lo que ha sido el plan de reactivación económica que va a incluir las cifras que se están involucrando desde el ministerio de la vivienda del ministerio de la pública del ministerio de transporte y de otros ministerios en lo que hemos denominado el plan de reactivación económica que tiene como objetivo una inversión pública de hasta 34 mil millones para la creación de 300 mil nuevos empleos y yo quiero que si usted lo tiene bien y para información más completa de el diputado Monsalve pudiéramos entregar esa información por escrito y también señalar presidente que algo dije a la introducción el diputado Monsalve no había podido integrarse todavía el IFE laboral es sin duda el instrumento más poderoso que tenemos hoy día para lograr este tránsito gradual pero sostenido del IFE universal que tiene último pago en el mes de diciembre hacia una forma de ingreso familiar sustentada por un nuevo el IFE laboral debutó a partir del mes de agosto ya pagamos ahora los primeros días de octubre los primeros 210 mil subsidios recordemos de 200 y 250 mil dependiendo si es hombre o mujer en transferencias directas no imponibles a las cuentas corrientes y cuentas de RUT de esos 210 mil chilenos y chilenas yo estoy seguro que el impacto del IFE laboral se va a notar por primera vez probablemente en las cifras del trimestre próximo que va a medir el INE que comprende los meses de junio julio y agosto dado que la medición anterior llegó solamente hasta el mes anterior y vamos a poder ver por primera vez también el impacto de estas políticas de subsidio en la disminución del empleo que ya como he dicho va en el 8 de coma 5 en materia de las preguntas suyas relativas al CENSE y hay una pregunta pro empleo del diputado González que va a responder primero el subsecretario de Arap y enseguida con su venia presidente le damos la pasada al director del CENSE sobre su pregunta gracias presidente muchas muchas gracias gracias ministro efectivamente presidente el diputado Monsalve por su intermedio nos pregunta respecto del plan de egreso es cierto recordar que el plan de egreso se aprobó en la ley de reajuste del año dos mil diecinueve y por lo tanto tuvo aplicación durante el año dos mil veinte y obviamente ya en vigencia y en régimen completo durante este año dos mil veintiuno nosotros hicimos llegar presidente como lo pidió la comisión hace hace algunas semanas atrás cuando nos reunimos para efecto de ver el estado de avance de la ejecución de los programas hicimos llegar obviamente una minuta un oficio con lo antecedente del plan de egreso como muy bien lo detalló hace algunos minutos el diputado Monsalve la evaluación que nosotros tenemos del plan de egreso evidentemente es positiva no solo porque permitió obviamente descomprimir parte del programa sino que darle una salida digna a muchas personas que llevaban muchísimo tiempo en el programa de empleo de emergencia especialmente adultos mayores y ustedes lo saben por el contacto permanente con los trabajadores y trabajadoras de la región como han recibido de muy buena manera cierto este plan de egreso que como digo se aprobó la ley de reajuste del año dos mil diecinueve durante el año dos mil veinte fueron las inscripciones al plan cierto ahí tuvimos algunos retrasos producto de la pandemia en las cuarentenas y este año dos mil veintiuno ya ha estado en plena aplicación evidentemente presidente respondiendo derechamente la consulta que realiza por supuesto el medio el diputado Monsalve es algo que se puede estudiar nosotros hemos planteado llevar algo que tenemos que ver con la dirección de presupuesto si es que existe alguna alternativa de hacer algo o similar o con algunas características distintas para la ley de reajuste de este año lo que sí presidente recordar que cuando esto se vio el año dos mil diecinueve se vio en su momento como una un plan de egreso único en ese momento pero evidentemente las puertas para poder discutir respecto a políticas públicas que son bien evaluadas siempre van a estar y algo que nosotros ya hemos tenido algunas conversaciones preliminares con la dirección de presupuesto con el ministerio de hacienda para efectos de evaluarlo para la ley de reajuste de este año que como usted muy bien sabe presidente se discute por allá por el mes de diciembre y por lo tanto es algo que tenemos en carpeta y la evaluación que tenemos hasta el momento del programa claramente es positiva los números respecto de la salida de beneficiaros ya los señalamos en la sesión anterior alrededor de dos mil personas salieron del programa la gran mayoría mil novecientas por el plan de complemento pensiones cierto y alrededor de seiscientas personas si no me equivoco un poco menos por el plan de incentivo al retiro para aquellos que no tenían la edad de jubilación presidente ahora al CENSE muchas gracias señor presidente por las preguntas elaboradas paso por su intermedio a responder efectivamente usted mencionó la última vez preocupación por la ejecución presupuestaria del CENSE y ahí quiero entregar buenas noticias en el sentido que nuestra proyección a fin de año están relacionadas con una ejecución de un noventa y cuatro por ciento de nuestro presupuesto sin sin ingresar dentro de ese cálculo todo lo que es el P50 que son los subsidios al empleo ahora incorporando eso dentro de la ejecución nosotros estamos visualizando una proyección de un presupuesto un poco superior al 70% recordemos que acá tenemos un escenario en el cual los recursos que se le inyectaron al CENSE superan en siete veces lo que venía haciendo el CENSE en un año tradicional ahora la ejecución presupuestaria si bien refleja un porcentaje la cantidad nominal de recursos que ha invertido el CENSE en subsidios y en capacitación a pesar de la pandemia que fue fuerte sobre todo en el primer semestre tenemos un gasto que supera en cinco veces lo que gastábamos en un año normal entonces al 30 de septiembre llevamos un gasto que es cinco veces mayor a lo que teníamos en el 2020 al mismo día por lo tanto el CENSE ha invertido fuertemente más recursos cuando las empresas así lo demandan y cuando los trabajadores así lo demandan cuando están cumpliendo obviamente con las reglas del IFE laboral del subsidio contrata regresa y protege lo que quiero decir con esto es que el alza porcentual del gasto que ha tenido nuestro servicio con el objetivo de amenazar el empleo es súper importante y mucho mayor al año anterior eso ha repercutido en que hemos podido apoyar a miles de empresas en generar empleo en reducir el desempleo de un 13% que tuvimos el año pasado y donde se destruyeron 200 y donde se destruyeron más de 2 millones de empleos y donde ahora vemos un desempleo que está en el 8.5% ya habiendo recuperado 1.2 millones de empleos la tarea sigue se tiene que seguir generando empleo se tiene que seguir dinamizando el mercado del trabajo y por eso obviamente los subsidios al empleo siguen vigentes pero también usted señor presidente mencionó el tema de la capacitación y la capacitación de calidad y que más queremos nosotros que los recursos públicos vayan destinados a aquellos oficios donde se está generando trabajo toda esa información la tiene el CERSE bueno alguna de esas somos capaces de reconectarla a través de los observadores laborales a través de las distintas reuniones con los gremios empresariales a través también de distintas reuniones con las empresas pero el dato que usted me entrega para nosotros es de vital importancia porque podemos hacer una reunión cierto con usted mencionó con los taxibuses públicos de la novena región y que tienen una remuneración cercana a los 600.000 pesos que está cercano a la mediana novena y octava novena y octava corrijo eso señor presidente pero podemos armar una reunión porque quizás estamos viendo que hay empleo en oficios que tienen que tenemos que también comprarlos y adquirirlos eso es la misión número uno del CERSE comprar la capacitación donde está el empleo ahora todo lo que es la licitación que nosotros llevamos a cabo de conductores profesionales la realizamos en conjunto con el ministerio del transporte y ellos que tienen mejor información que nosotros nos dicen la cantidad de cupos y la distribución a nivel regional pero obviamente señor presidente estamos abiertos a recibir esa información para ir construyendo una mejor adjudicación en torno a las regiones y quizás si tenemos que capacitar más conductores profesionales revisémoslo no es un problema obviamente tenemos que destinar los recursos públicos donde se está generando el empleo y con esto cierro que no solamente tenemos que crecer por crecer en el presupuesto que maneja el CERSE sino que hay que crecer pero con calidad y la calidad se traduce en el empleo por eso es que nuestro crecimiento responsable y asociado solamente a los programas donde estamos viendo una evolución de impacto superior al resto que es en el programa aprendices y también en el fortalecimiento del asumir porque estamos viendo que a través de los nuevos incentivos que estamos generando vamos a tener oficinas municipales que van a traer consigo mayor empleo para los desempleados de nuestro país pero y con esto cierro señor presidente feliz de armar una reunión con las personas que usted mencionó porque pueden tener información riquísima acerca de donde se está visualizando el empleo en el corto mediano y largo plazo muchas gracias le parece Manuel senador y quien les habla que por unanimidad le despachamos el oficio tal como lo dijo el señor ministro del trabajo y nos conteste por escrito habría acuerdo unánime acuerdo unánime segundo lo del espérate segundo lo del sense a mi me gustaría solicitar un oficio de la proyección que está haciendo usted señor director nacional para el proempleo pero que lo haga por escrito antes que este nos reunamos la comisión mixta presupuesto para tenerlo ahí porque están solicitándolo y como usted lo planteó voy a provocar una reunión en los próximos días con dirigentes de la octava y novena región que tienen que ver con el transporte colectivo para que se reúnan con usted si ustedes quieren también lo hacemos a nombre de los tres y si ustedes quieren de otra región no hay problema unánime también ahora Manuel Manuel Monsalve si dos cosas presidente agregar si hay acuerdo que podamos también oficiar a través de la tercera subcomisión porque el subsecretario nos ha informado que está haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo con la DIPRES por la eventualidad de un programa que está bien evaluado que fue el programa de ingreso de los trabajadores de los programas de empleo de la región del Bío Bío entonces yo pediría que oficiáramos para pedirle al ministro hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo que permita nuevamente incorporar este programa en el reajuste del sector público e informar a la tercera subcomisión si es que logra un acuerdo con la dirección de presupuesto así que pediría acuerdo para ese oficio acuerdo unánime y agregar una pregunta presidente respecto a los fondos especiales transitorios porque entendí perfectamente la explicación entiendo que considerado el presupuesto entonces del fondo especial transitorio si uno mira el presupuesto global del ministerio del trabajo esto tendría una caída del 11% estos fondos especiales transitorios entiendo están particularmente en el CENSE ahora la diferencia entre el 2021 y el 2022 es bien importante porque en el caso del 2021 había 1.7 billones de pesos del fondo especial transitorio en el CENSE era mucha plata ahora si uno mira la ejecución agosto esa ejecución es del 27% entonces hay dos preguntas cayó de 1,7 billones de pesos a 210 mil millones el año 2022 esta herramienta era justamente para ayudar a través del CENSE a la generación de empleo y a la contratación entonces llama la atención por un lado que la ejecución sea baja y por otra parte habiendo este fondo y siendo este fondo posible de ejecutar de aquí a mediados del 2024 ya estoy puede que me equivoque en el año ¿por qué el año 2022 donde una de las tareas principales va a ser generar empleo y habiendo recursos sub ejecutados que no tienen año de ejecución sino que tienen un periodo más largo de ejecución que fue el acuerdo entre gobierno y oposición no se colocan más recursos de este fondo el año 2022 ahí me gustaría que no sé si ahora también pudiera ser a través de algún informe escrito pero me gustaría saber cuál es la razón de por qué baja tanto el fondo especial transitorio cuando todavía hay recursos y cuando estos recursos están justamente para la generación de empleo ya pero espérate un poquitito porque mire nos queda media hora para poder terminar entonces yo quiero que de aquí a 20 minutos en este caso terminemos las las visiones de lo que nos falta pero antes mira yo lo que prefiero que si tú quieres hacer alguna consulta claro el oficio listo unánime listo pero hay otra cosa más hay inquietud en el IPS me llegó por escrito la inquietud de la asociación en que cada año disminuye personal al señor ministro y al subsecretario en el año 2021 la dotación fue disminuida en 76 cupos se solicitaron los cupos pero no fue acogido para el año 2022 yo quiero recordar que el IPS tiene una red de atención grande y a través de varios de varios centros de atención previsional canal de atención remoto y canal de atención digital y tiene que ver con los beneficios etcétera 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 contéstenme por escrito qué es lo que piensan del IPS para el próximo año porque va a tener nuevamente yo creo que se le va a aumentar todo lo que todo en este caso las cosas que tienen que hacer háganlo por escrito y con eso vamos solucionando los temas de aquí antes que nos reunamos la comisión habría acuerdo para eso porque hay una inquietud de los gremios listo continuamos entonces a quién le toca ahora señor ministro sin perjuicio corresponda a la partida del IPS el subsecretario de previsión social va a hacerse cargo también del truco que usted ha planteado sin perjuicio la respuesta por escrito a continuación corresponde la caja de crédito prendario y martillo expone su director don Antonio el Lorrieta el Lorrieta gran vasco le ofrezco la palabra a la tía rica muchas gracias en vez de dirección general de crédito prendario tiene la palabra director gracias presidente saludar a los miembros senadores y diputados de la subcomisión saludar al ministro los subsecretarios por supuesto al equipo de finanzas del ministerio Claudio Toledo su equipo a Jacqueline Canales a Manuel Fajardo al equipo de la DICREP a nuestros colegas directores para el como decía el ministro en lo general para el año dos mil veintidós se proyecta comparado con el dos mil veintiuno con el presupuesto del dos mil veintiuno una baja de un veinte por cien ahora si miramos la realidad y lo que ha pasado en la tía rica durante este año versus lo que habíamos proyectado ha sido bastante distinto principalmente en los créditos nosotros en la parte final o el segundo trimestre y perdón según tercer trimestre vimos un aumento en la cantidad de crédito una vez que la DICREP abrió sus puertas post pandemia en agosto del año dos mil veinte dado eso hicimos un presupuesto expansivo en colocaciones pensamos que iba a haber más necesidades de nuestros usuarios recuerdo que que nuestros usuarios en su mayoría son personas que no tienen acceso a otras opciones de crédito son usuarios que se repiten el setenta y dos por ciento son mujeres son personas que tienen bastante necesidad y que la DICREP juega un importante rol social en base a eso hicimos un presupuesto para el dos mil veintiuno bastante expansivo tuvimos el apoyo de la DICREP como dice ahí en el subtítulo de aporte fiscal subtítulo nueve de diez mil cuatrocientos sesenta millones ¿qué pasó en la práctica? ¿qué ha pasado hasta el mes de septiembre hasta el mes de octubre y lo que proyectamos para el resto del año es que la colocación que habíamos presupuestado en treinta y un mil millones en la práctica va a ser de la mitad de quince mil millones hoy día nuestros usuarios han tenido liquidez nos han pagado los créditos no hemos tenido demanda adicional de crédito como les decía vamos a ejecutar en colocaciones el cincuenta por ciento del presupuesto ha significado eso que el aporte fiscal que aparece ahí no lo vamos a ocupar no lo vamos a necesitar y lo que hemos hecho para el año dos mil veintidós es un presupuesto expansivo nuevamente pero más conservador creciendo un cuarenta y seis por ciento de los treinta de los quince mil millones que debiéramos cruzar llegar a aproximadamente veintiún mil veintidós mil millones el próximo año es así como en los ingresos en la lámina que estamos viendo vamos a experimentar una rebaja de un cuarenta por ciento en la renta de la propiedad ahí están los intereses de los créditos y eso principalmente es por la menor cantidad de créditos que vamos a tener tanto este año dos mil veintiuno y lo que vamos a tener en la segunda parte del dos mil veintidós perdón en la primera parte del dos mil veintidós que falta en la segunda parte del año dos mil veintidós la otra por supuesto es la recuperación de préstamos si bien el presupuesto lo que aparece en la columna uno ahí la ley de presupuesto del año dos mil veintiuno esperábamos recuperar veinticinco mil millones colocando treinta y un mil lo que vamos a recuperar va a ser dieciocho mil aproximadamente y va en línea más o menos con lo que estamos proyectando por el año dos mil veintidós ahí están principalmente las dos grandes diferencias que explican estos nueve mil millones versus el presupuesto dos mil veintiuno pero en práctica la ejecución o lo que significa el dos mil veintidós va a significar un aumento de un veinte por ciento versus lo real ya son son las principales diferencias en lo que se refiere en la lámina siguiente en lo que se refiere a los egresos los gastos de personal los bienes y servicios de consumo lo que se refiere al subtítulo veintidós va a aumentar un once por ciento como dijo el ministro principalmente por obras particulares especiales inversiones que se va a hacer para la habilitación de la unidad de crédito viña del mar este año la estamos terminando de reparar y ahora hay que habilitarla en el remoto del dos mil y diez que estaba inhabilitada y reparaciones eléctricas y algunas otras cosas que tienen que ver con la operación aparece ahí la explicación que daba si pueden por favor poner en presentación la presentación el subtítulo treinta y dos de los préstamos como decía de treinta y un mil millones del presupuesto del año pasado vamos a avanzar a casi de veintidós mil millones y eso con respecto a lo real de este año dos mil veintiuno va a significar un cuarenta y seis por ciento de aumento entonces si bien el presupuesto se ve en una rebaja un veinte por ciento dentro del año anterior lo que va a suceder en la práctica que versus lo real con lo que vamos a hacer va a ser un aumento de un veinte por ciento eso es lo que estamos planteando siempre hemos tenido toda la disposición de la DIPRES a conversar que si por ejemplo el próximo año se ve un aumento en la demanda de crédito por necesidad de nuestros usuarios porque esta liquidez que se ha dado con los diferentes apoyos que ha entregado el Estado el gobierno con los retiros del diez por ciento de la AFP y eso no es suficiente si existe otra condición y nuestros usuarios necesitan más financiamiento por sobre estos veintidós mil millones debiéramos conversarlo el próximo año porque el rol social que cumple la DIPRES entregando financiamiento es muy importante ese es el presupuesto señor presidente para el año dos mil veintidós muchas gracias le correspondería a la subsecretaría de predicción social ahora así es presidente subsecretaría de predicción social ahí está presidente muchas gracias presidente buenas tardes un gusto saludarlo a usted al senador Durana al diputado González de token están conectados bueno respecto al presupuesto para esta subsecretaría es importante recordar que nuestra misión institucional tal y como está puesta en pantalla es la de contribuir a elevar la calidad de vida de la población a través del mejoramiento del sistema previsional chileno y de la seguridad y salud en el trabajo considerando para ello el desarrollo de estudios e investigaciones con la finalidad de elaborar políticas y planes en el ámbito de la seguridad social garantizando la efectiva aplicación de derechos para todas y todos los habitantes del país a través del diálogo social educación previsional y participación ciudadana respecto a nuestros objetivos estratégicos señalados en las definiciones estratégicas para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintidós y en el formulario a uno todos ellos alineados a la misión institucional enumerados en la presentación que están viendo ustedes ahora en pantalla al igual que los objetivos estratégicos los productos estratégicos se mantienen sin modificaciones siendo estos uno elaboración y modificación de políticas públicas en materia de seguridad social dos diseño de estudios e investigaciones en materia de seguridad social tres educación previsional y cuatro mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial para el año veinte veintidós los ejes presupuestarios estarán centrados en seguir difundiendo los derechos y beneficios del sistema previsional y seguridad salud en el trabajo la continuidad de la promoción formación sensibilización y difusión del sistema previsional a través de el fondo de educación previsional y por cierto que será fundamental para el año veinte veintidós el inicio de la octava ronda de la encuesta de protección social EPS en su primera etapa planificada para los siguientes dos años pueden ver ustedes ahí el proyecto presupuesto para el año veinte veintidós que a grande rasgo señalar que actualmente contamos con un presupuesto vigente para el año veinte veintiuno de seis mil seiscientos veintidós mil novecientos seis millones de pesos y el proyecto de presupuesto para el veinte veintidós es de seis mil cuatrocientos cinco cuatrocientos veinticuatro millones de pesos lo que representa una variación negativa de tres coma tres por ciento respecto al presupuesto vigente del presente año esta variación se explica un poco más adelante el proyecto de presupuesto para el veinte veintidós permitirá a nuestra subsecretaría continuar con la operación y el trabajo para el que hemos sido mandatados tales como difusión de los derechos y beneficios del sistema previsional y de seguridad sobre el trabajo difusión de la ley veintiuno ciento treinta y tres que establece mecanismo gradual de discusión para trabajadores independientes difusión de la ley veintiún mil ciento noventa que aumenta las tensiones de respirar solidario difusión de la veintiún mil trescientos nueve eh de afiliados y mencionados calificados como enfermos terminales difusión de acceso a de los usuarios al sistema previsión social la primera etapa de la octava ronda de la encuesta protección social diversos estudios consultorías en materias previsionales y seguridad y salud en el trabajo estudios requeridos por el consejo consultivo para la seguridad salud en el trabajo que se marcan en sus funciones legales estudios requeridos por el consejo consultivo y o la comisión de usuario del sistema de pensiones el fomento de la participación ciudadana en la gestión pública el diálogo y la conversación con las ciudadanas el consejo de la sociedad civil para la seguridad social y el fondo para la educación previsional en cuanto a la variación que representa el presupuesto veintidós respecto del presente año veinte veintiuno puedo señalar que en el subtítulo veintidós bienes y servicios de consumo su crecimiento del once por ciento está principalmente relacionado con la primera etapa de la octava ronda de la EPS que se marca en un proceso de licitación que tiene dos etapas a desarrollar durante los años veinte veintidós y veinte veintitrés y en cuanto al subtítulo veinticuatro transferencias corrientes la variación del menos diecinueve coma siete por ciento que visualizamos se justifica debido a que el programa fondo para la educación previsional se encuentra en evaluación ex ante por tanto las instrucciones no permitían formular más del ochenta por ciento del presupuesto ley año veinte veintiuno por último subtítulo veintinueve adquisición de activos no financieros la variación negativa de treinta y un por ciento corresponde a proyectos de única vez que se están ejecutando durante el presente año y que no se repiten durante el año veniderio. Eso es a grandes rasgos respecto de la sustentabilidad de previsión social si no hubiera consultas presidente podemos seguir con la superintendencia de seguridad Buenas tardes a todos los presentes Presidente Ministro Sí, quiero Sí, a continuación Presidente dejaríamos a la superintendenta de seguridad social quiero aprovechar de presentarla Presidente ante la Comisión ella acaba de asumir hace quince días atrás vía alta dirección pública es la destacada abogado Soledad Ramírez ella viene de una trayectoria pública en el IPS donde fue fiscal durante siete años y antes en otro servicio del Estado y por consiguiente su primer debut en la exposición del presupuesto y quería antes darle la palabra a que la Comisión pudiera conocerla y saber de este nuevo nombramiento muy bien el recibimiento que hizo bienvenida y que le vaya muy bien ahora le ofrezco la palabra muchas gracias presidente bueno buenas tardes a todos los presentes al ministro de la cartera a los subsecretarios a todos los jefes de servicios que nos acompañan en esta exposición bueno por su intermedio presidente de la comisión le solicita autorización para presentar la formulación presupuestaria del año 2021 correspondiente a esta superintendencia como superintendencia tenemos la misión de garantizar el acceso de las personas a los beneficios de los regímenes de seguridad social a través de la regulación y su difusión supervigilancia y resolución de confianza en el ámbito de nuestra competencia con calidad eficiencia oportunidad y cercanía también señalar que respecto del presupuesto que se se formula de continuidad para el año 2020 este alcanza a la suma de 15.108 millones y que se desglosa bajo los siguientes subtítulos a ser presente también que este presupuesto se elaboró proyectando un escenario institucional que mantiene y amplía el trabajo para el año 2022 además de aumentar los recursos para la contratación de servicios médicos para atender a la ciudadanía este servicio ha sido uno de los pioneros en implementar el sistema de teletrabajo a nivel institucional público en el subtítulo 21 en lo que se refiere a los datos de personal se mantienen los recursos necesarios para el financiamiento de la dotación actual ascendiendo a la suma de 12.200 millones de pesos aproximadamente y proyectada para el próximo año además de los gastos para viáticos nacionales y personal honorario que resuelven reclamaciones de la ciudadanía que en estos tiempos de pandemia han visto aumentadas los ingresos y solicitudes nuestro pronunciamiento producto de las reclamaciones que se han verificado como consecuencia de toda la licencia y prestación de pandemia en el subtítulo 22 respecto a los bienes y servicios de consumo por un total de aproximadamente 2.600 millones se mantienen los servicios esenciales tal y como los sistemas informáticos que gestionan los fondos nacionales que entregan beneficios a la ciudadanía lo cual es un rol muy importante de esta superintendencia adicionalmente se aumentan los recursos para la contratación de servicios profesionales especializados de medicina para la resolución de reclamaciones de la ciudadanía en este caso hay que señalar que esta superintendencia se ha visto la necesidad de recubrir a profesionales de especialización en distintas materias relacionadas con la salud para poder dar una buena solución o respuesta a las demandas de la ciudadanía que han solicitado nuestro pronunciamiento sin olvidar que nosotros también tenemos un importante rol hospitalizador y regulador en las distintas actividades que nos han sido asignadas en materia por ley en el subtítulo 24 respecto a las transferencias corrientes se contienen recursos para el pago de la membresía de la organización y de la seguridad social con una suma aproximada de 3 millones de pesos y en el subtítulo 29 respecto de la adquisición de activos no financieros la suma alcanza los 109 millones básicamente destinada a software y hardware y se mantienen de esta manera se mantienen los recursos mínimos que permiten el funcionamiento de los sistemas tecnológicos actividos en el proyecto de modernización institucional lo que ha significado un gran paso y avance en lo que es el posicionamiento de la superintendencia respecto a la forma de tramitación y la respuesta a los ciudadanos y los cuales se relacionan directamente con como dije con los servicios de la ciudadanía también como el procedimiento administrativo electrónico y administración de beneficios sociales lo que como señalé ha sido un gran avance sobre los servicios pioneros en esta materia lo cual indudablemente trae un gran ahorro en distintas áreas de los presupuestos internos de esta institución esa sería la exposición del proyecto de continuidad de la superintendencia que me ha correspondido dirigir a partir del primero octubre de la ciudad muchas gracias señor ministro el presidente salió un minuto por lo tanto usted dispone quien continúa con la exposición como no muchas gracias senador Durana a continuación corresponde la exposición de la superintendencia de pensiones en la persona del superintendente Osvaldo Macías por favor Osvaldo muchas gracias buenas tardes por su intermedio señor presidente saludar a todos los parlamentarios al ministro subsecretarios jefes de servicio personal de la DIPRES y los distintos asesores y asesoras presentes en esta sesión en primer término la misión de la superintendencia es proteger los derechos previsionales de las personas específicamente contribuyendo a un buen funcionamiento del sistema previsional y del seguro de cesantía con una regulación y supervisión de calidad y la entrega oportuna de información clara y confiable en cuanto a los objetivos estratégicos son entregar una atención de calidad a las personas regular y supervisar el sistema de pensiones y seguro de cesantía promover una cultura previsional generar estudios contenidos e información oportuna y consistente y promover la mejora continua de la gestión de la institución entrando de lleno al presupuesto en este año se considera un presupuesto para la institución de dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco millones novecientos veintiún mil pesos lo que representa una variación positiva de cuatrocientos cuarenta y ocho millones doscientos setenta mil pesos ascendiente un aumento de dos coma cuatro por ciento respecto al presente año los ingresos están compuestos como es natural fundamentalmente por los aportes fiscales por un total de dieciocho mil setecientos cincuenta y nueve millones y en menor medida por otros ingresos corrientes que en este caso está representado por los reembolsos y recomendaciones por licencias médicas que ascienden a poco más de noventa y seis millones ¿en qué se usa entonces este presupuesto? En primer término en gastos en personal por favor la anterior en gastos en personal por un total de diez mil novecientos cincuenta y dos millones que equivale al cincuenta y ocho por ciento de la del gasto institucional es el más importante en segundo lugar a bienes y servicios de consumo por mil novecientos treinta y un millones que equivale al diez por ciento del presupuesto de la institución y en tercer lugar a transferencias corrientes por cinco mil seiscientos cincuenta y tres millones que equivale al veintinueve por ciento del presupuesto institucional constituyendo el segundo ítem en importancia a su vez dentro de las transferencias corrientes tenemos transferencias al sector privado que está constituido por peritajes de la ley de nueve diecinueve mil cuatrocientos cuatro de trabajos pesados por cinco mil trescientos por cinco millones trescientos treinta y ocho mil pesos transferencias a otras entidades públicas en este caso a comisiones médicas que evalúan las calificaciones de invalidez por cinco mil veintitrés millones a los consejos médicos para evaluar a los enfermos terminales por seiscientos siete millones a organismos internacionales para pagar las membresías a la cual está la superintendencia adscrita por un total de diecisiete millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos ahora pasaremos a explicar los diferentes ítems como señalaba el gasto personal que es el principal gasto institucional alcanza a diez mil novecientos cincuenta y dos millones con un crecimiento de uno coma dos por ciento en lo fundamental este crecimiento se debe a los seis cargos nuevos que considera el presupuesto referidos a la ley de enfermos terminales ley veintiún mil trescientos nueve que fue aprobada por nuestro congreso durante el presente año en el subtítulo veintidós bienes y servicios de consumo hay un crecimiento de ocho coma cuatro por ciento que permite mantener adecuadamente la capacidad operativa del servicio y fortalecer la atención de usuarios debido al aumento del volumen de consultas y la complejidad mayor de las consultas que se efectúa específicamente se contemplan recursos para nuevos canales de atención como videollamadas y también para potenciar los servicios de contact centers que se han visto exponencialmente exigidos durante el último año también considera gastos operacionales por aplicación de la ley para enfermos terminales específicamente contempla eventuales visitas domiciliarias que tengan que realizar médicos y otros profesionales de la salud y la obtención de antecedentes clínicos adicionales para evaluar a los enfermos terminales entonces de esta forma el incremento total anual es de 149 millones para este ítem en lo que respecta a transferencias corrientes si en lo que respecta a transferencias corrientes señalaba que es el segundo yo creo que vamos a cansar justo espérate este ítem tiene un aumento de 3,7% ¿qué al IPS? ¿qué más? fundamentalmente las transferencias corrientes se distribuyen en comisiones médicas como señalaba para calificar las invalideces de las personas que solicitan pensiones de invalidez ya sea del sistema de pensiones solidarias o del decreto ley 3500 y los consejos médicos para implementar la nueva ley de enfermos terminales para aquellas personas que solicitan entonces la calificación de enfermos terminales posteriormente financiar peritajes para evaluar la procedencia de calificar un trabajo como pesado y como señalaba nuestra participación en las tres instancias internacionales a las cuales estamos suscritos en este caso la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensión que agrupa la Superintendencia de Pensiones de Latinoamérica la Organización Internacional de Seguridad Social y finalmente IOPS que es la entidad que agrupa todas las superintendencias de pensiones a nivel mundial esos tres organismos implican inversiones totales de 17 millones 495 mil pesos entonces el incremento total de este ítem transferencias corrientes 200 millones pegados fundamentalmente por los enfermos terminales y la contratación de los médicos para evaluar en este caso ese tipo de enfermedad en el próximo ítem podemos apreciar que la adquisición de activos no financieros que equivale a 221 millones y que representa una disminución importante de 37% sin embargo destacamos que los recursos asignados permiten mantener adecuadamente la continuidad operacional de la superintendencia tanto de sus plataformas informáticas como sistemas de software se podrán renovar las licencias importantes así como todos los sistemas de información a los cuales estamos suscritos además tenemos recursos para financiar cuatro nuevas iniciativas en este caso licencias para sucursales virtuales de atención a público que nos han sido muy útiles en el contexto de pandemia y que pensamos mantener para migrar los servidores de correo electrónico a la nube nos da mayor seguridad y a un menor costo licencias para un proyecto de interoperabilidad con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social que conecta todos los servicios con el Ministerio y dos licencias estatas para mejorar los procesos de fiscalización tenemos algunas estas son dos licencias adicionales sin embargo ¿por qué disminuye el presupuesto? porque parte importante del presupuesto de este año estaba destinado a implementar la ley de enfermos terminales específicamente a desarrollar todos sus sistemas de información y control y esos recursos que están siendo ejecutados durante este año ya no se requerirán para el año que viene en el próximo subtítulo creo que terminamos bueno con esto terminamos en realidad todos los títulos de la superintendencia señor presidente como señalaba son suficientes para una adecuada gestión institucional durante el próximo año oye mira muchas gracias oiga señor ministro falta señor ministro falta el instituto de previsión previsional la superintendencia no la dirección de previsión de carabinero de Ipreca Capredena y ICL el problema es que el diputado Manuel Monsalve en 5 minutos más tiene una reunión que tiene que ir a la cámara por horario ¿estamos? entonces ¿por qué no nos toma la votación pero nosotros dos terminamos que nos hagan la por favor yo creo que bueno para usted como reconocimiento al señor ministro aquí que fue un gran parlamentario ya tome la votación el presidente entonces pone en votación la partida del ministerio del trabajo compuesta por 11 capítulos y los correspondientes programas diputado Monsalve a favor senador Durana voto a favor presidente a favor resultado tres votos a favor aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la tercera subcomisión una vez más te vas con un triunfo Patricio Menero estáis por unanimidad de los tres que estábamos presentes ya entonces ahora vamos a continuar si la exposición es para terminar toda la pega ¿estamos? ¿ah? que un resumen ejecutivo ¿cómo? bien presidente oye lo que si quiero pedir un resumen muy ejecutivo para no pasar a llevar la hora porque ahí ya no voy a tener coro ¿estamos? bien continuamos resumen ejecutivo 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 ya bien don Patricio Coronado IPS famoso Patricio Coronado hombre que yo ya planteé el tema de los empleos ya Patricio Coronado muchas gracias presidente quiero aprovechar de saludar por si intermedio a los miembros de la comisión al ministro por supuesto a los subsecretarios al equipo de la DIPRES que siempre nos apoyan en esta instancia y por supuesto a los jefes de servicio que le ha tocado también dar cuenta de la partida presupuestaria la misión del Instituto de Previsión Social entregar los beneficios y servicios previsionales y sociales a través de su red de atención que la atiende promoviendo la excelencia en su gestión y acercando de manera inclusiva el estado a las personas considerando a sus funcionarios y funcionarias como el principal capital de la institución ahora respecto a su objetivo estratégico el primero la verdad que los cuatro son muy importantes el primero atender a las personas con un servicio cada vez más amable inclusivo eficiente y expedito a través de su red de atención que la atiende consolidando la inclusión y la co-creación de las soluciones con los usuarios incorporando la transformación digital también mejorar la eficiencia oportunidad y calidad de los sistemas de concesión pago mantención y suspensión y extensión de beneficios previsionales a cargo de esta institución énfasis en el pilar solidario incorporando el uso de tecnología que fomente la transformación digital también optimizar el proceso de recaudación de manera de distribuir oportuna y correctamente las cotizaciones previsionales del instituto que el instituto tiene que cobrar así como constituir las deudas de cotizaciones de seguridad social para realizar adecuadamente la cobranza y recuperación de obligaciones previsionales impagas y también el último es perfeccionar el servicio de pago de las prestaciones sociales y otras ordenadas por ley o encomandadas a este instituto por convenio de colaboración integrando tecnologías con otras instituciones a fin de garantizar la calidad oportunidad y cobertura de este servicio a las personas ahora vamos a la siguiente lámina el presupuesto del instituto contempla recursos por 6 billones 529 mil 941 millones 365 mil pesos presentando un aumento de 3,2% respecto al presupuesto del año anterior y considera las siguientes apariciones respecto a los ingresos las cotizaciones previsionales de imponentes del antiguo sistema presentan una baja de 17,8% principalmente por disminución vegetativa y menor número de desafiliación del sistema FP la transferencia corriente disminuye un 59,3% producto menor aporte al fondo de reserva de pensiones que se destina a financiar el plazo diario de acuerdo a lo establecido la ley 20.128 el aporte fiscal destinado a financiar la operación y beneficio del IPS presenta un incremento de 37,8% lo que se explica en mayor medida por la disminución del aporte del fondo de reserva de pensiones y la recuperación de préstamos disminuye un 34,5% debido a un menor stock de préstamos vigentes ahora respecto a los gastos los gastos en persona mantienen un nivel de gasto similar al año 2021 de acuerdo con la dotación autorizada para el IPS en bien y servicio de consumo se presenta una rebaja del 4% en apega a las directrices de autoridad emanadas por la autoridad respecto al subtítulo 23 de prestaciones previsionales existe un incremento de un 1,1% lo que explica principalmente por las siguientes variaciones una disminución en la estimación del bono de reconocimiento por 68.000 millones de pesos en el área de jubilaciones pensión en Montepillo una disminución de 96.000 millones de pesos en pensión básica solidaria de vejez un aumento de 78.000 millones de pesos en pensión básica solidaria de invalidez un aumento casi 51.000 millones de pesos en la bonificación de ley 20.531 excepción de salud un aumento de casi 70.000 millones de pesos en bono por hijo para las mujeres un incremento de casi 19.000 millones de pesos y en asignación por muerto un incremento de casi 3.500 millones de pesos en transferencias corrientes se observa un incremento del 13% aplicado por un aumento del aporte previsional solidario en 150.000 millones de pesos para beneficiar del nuevo del sistema previsional los íntegros al fisco dicen relación con incorporar a rentas generales de la nación la recuperación de las licencias médicas y la adquisición de activos no financieros disminuye un 30.3% y son los recursos necesarios para reponer mobiliarios y equipos por obsolescencia o deterioro los activos financieros sufren una ley de disminución asociada a una menor reinversión de los recursos y los préstamos a pensionadas y montepiadas pensionadas y montepiadas de la caja de ferrocarriles del estado presenta una disminución por una menor demanda estimada ahora respecto a la vamos a la siguiente lámina por favor la última el presupuesto contemplado para el año 2022 permite mantener en forma operativa nuestra red de atención y la tiende financiar el pago de los beneficios previsionales del sistema reparto los beneficios sociales y los contemplados de la ley reparatoria permitiendo financiar además los siguientes mayores gastos los beneficios del sistema de presiones solidarias producto de nuestra vigencia el último tramo etario que en enero del próximo año de la ley 21.190 que va a introducir mejoras y ya vamos a completar la última etapa llegando prácticamente con un aumento del 50% a todos los pensionados del Pilar Solidario también el aporte previsional solidario que se transfieren a la FP mutual y compañía de seguro por aumento del número de beneficiarios también va a dar cuenta de un aumento del bono por incremento de la mujer que se puede estimar al acceso del bono por hijo nacido vivo y la excesión de salud que también va a acompañar del incremento de la pensión que como consecuencia está en vigencia de la ley y el aumento del reajuste extraordinario de Pilar Solidario también hay un aumento del número de beneficiarios ¿cuánto puede informar señor presidente? Yo hace una pregunta muy precisa yo hace un rato hice una una pregunta en relación que por qué no se habían para el 2022 reponer los 76 cupos que el año 2021 había disminuido que este año que está todavía nos quedan casi tres meses dos meses y día ¿por qué para el año 2022 no se autorizó el presupuesto que históricamente el IPS había tenido para la contratación de suplencias y reemplazos lo cual permite cubrir a funcionarios y funcionarias que presenten licencia médica por más de 30 años por más de 30 días esto me llamó la atención porque cuando discutimos el presupuesto de este año el señor director el señor coronado planteó que actualmente su servicio que él dirige mantiene un promedio de 52 funcionarios y funcionarias en calidad de reemplazo quienes cubren principalmente las funciones de atención al público en la plataforma de atención y a las labores de división de beneficio y lo último el hecho que el subtítulo 22 bienes y servicios de consumo presente una rebaja del 4% para el próximo año correspondiente a 3.348 millones de pesos 594 pesos que tiene que ver de servicios informáticos tal tema de renovación de licencia escritorio virtual soporte de mantenciones mejoras de software etcétera etcétera acaso eso va a incidir en lo que significa la conducción del IPS el próximo año primero conteste usted señor director y si es necesario lo hace el ministro he dicho gracias presidente del medio bueno efectivamente entre el año 2020 y 2021 tuvimos una disminución de la votación producto básicamente de los ajustes presupuestarios que se han realizado en el último tiempo nosotros para el próximo año para el año 2022 efectivamente solicitamos un incremento de 76 cupos de la votación que al igual que el subtítulo 22 por el por los ajustes presupuestarios por la rebaja y básicamente por la por el instructivo de autoridad que está vigente no se nos entregaron los recursos ahora estos recursos los cuales nosotros solicitamos para los próximos años tienen que ver básicamente con los nuevos proyectos mejora y cumplimiento de de cierta auditoría de los organismos regulados reguladores nuestros tales como la subrependencia de pensiones la subrependencia de seguridad social que no habían combinado hacer algún tipo de mejora para tranquilidad suya lo operacional está garantizado nosotros no hemos tenido nunca ningún tipo de problema operacional que nos permita no invertir en lo que nosotros necesitamos si en los nuevos proyectos producto de la autoridad para el próximo año efectivamente vamos a tener un ajuste que vamos a tener que ir adecuando en el camino y por supuesto vamos a contar con la ayuda con el apoyo de la edición de presupuestos si es necesario como ha sido en este tiempo muchas gracias le ofrezco la palabra ahora a DIPRECA primero si usted le parece al Instituto de Seguridad Laboral dispondría a su director don Manuel Cañón muy bien don Manuel Cañón muy bien le ofrezco la palabra Buenas tardes señor presidente y por su intermedio señores parlamentarios al ministro a los subsecretarios a los representantes de la dirección de presupuesto a los jefes de servicio y en forma muy particular a la superintendenta de seguridad social darle la bienvenida a Soledad Ramírez por favor la primera lámina el Instituto de Seguridad Laboral señor presidente es organismo público que administra la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales entregando a los trabajadores protegidos adheridos las prestaciones preventivas y médicas y económicas que se derivan de los accidentes y enfermedades del trabajo además de las acciones preventivas en la lámina se observa la distribución del número de trabajadores según sector al cual pertenecen los cuales suman alrededor de un millón cuatrocientos treinta mil trabajadores es relevante presidente que señale que del millón cincuenta y nueve mil de entidades que cotizan por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales el ochenta y dos por ciento está adherida al ISL por otra parte en el contexto de trabajadores el ISL tiene aproximadamente el veintidós por ciento de los cerca de los seis tres coma cinco millones de trabajadores protegidos por el sistema otro dato que me parece interesante destacar presidente es que un ochenta por ciento de las entidades cotizantes de nuestros servicios pertenecen a entidades cotizantes unipersonales o que tienen menos de diez trabajadores si miramos el sistema completo de acuerdo a datos de la superintendente de seguridad social suceso el cuarenta y tres por ciento de las entidades cotizantes que tienen menos de diez trabajadores están en el ISL es por tanto un segmento que represente una parte importante del que hacer nuestro trabajadores honorarios trabajadores de casa particular y trabajadores de la micro empresa y de las pymes por favor la siguiente página acá señor presidente lo que yo quiero destacar es lo siguiente de los ingresos destacar que estamos estimando un crecimiento respecto al año dos mil veintiuno de un diez coma ocho por ciento el cual se debe principalmente a argumentos en las cotizaciones previsionales permítame detenerme en este porcentaje presidente se lo digo porque efectivamente cuando hicimos la estimación ya hace algunos meses en plena pandemia algunas personas le llamó la atención este crecimiento dado el impacto que había tenido la pandemia sobre el empleo eso ha sido suponer entonces que deberíamos haber tenido una disminución en las condiciones tradicionales la siguiente lámina por favor en el gráfico que se ve en pantalla que va desde enero del año dos mil diecinueve hasta agosto del dos mil veintiuno se puede observar presidente la curva que muestra el comportamiento del número de cotizaciones de los trabajadores dependientes que cabe agregar acá que he sacado a los trabajadores independientes solamente están los trabajadores dependientes se observa una pendiente negativa producto de la pandemia a partir de abril del dos mil veinte para llegar a su mínimo en junio julio del dos mil veinte y de ahí comenzar un repunte que muestra que en agosto del año dos mil veintiuno ya se han superado los números de trabajadores con empleo formal incluso a los que había en el año dos mil diecinueve es esta evolución entonces presidente la que explica el aumento del diez coma dos por ciento en la estimación de ingresos por favor la siguiente respecto a los gastos se consideran recursos por ciento cuarenta mil cero veinticinco millones cuyo componente de mayor gasto es lo referido a prestaciones de seguridad social por noventa y siete mil cuatrocientos diecisiete principalmente bonificaciones de salud y subsidios por incapacidad laboral conocidos también como licencias medias aumentando un trece coma uno por ciento y veintio veintinueve coma ocho por ciento respectivamente con respuesta al presupuesto inicial del año dos mil veintiuno hay que señalar que ambos ítems en términos de su proyección estarán en un nivel similar al término del año dos mil veintiuno el efecto covid es el de mayor impacto en el año dos mil veintiuno en lo que son subsidios de incapacidad laboral y prestaciones médicas y para el año dos mil veintidós se recoge el impacto de los efectos post pandemia salud mental efectos respiratorios y por ello se mantiene la cantidad en un nivel similar en cuanto a los gastos de operación se considera un monto de veinticinco mil seiscientos once millones donde se contemplan recursos para plan de prevención para aumentar la cobertura empleadores y trabajadores adheridos al instituto una fuerte componente de tecnología hay que señalar acá señor presidente las cifras que dije al inicio en términos que nosotros tenemos aproximadamente ochocientas mil no cierta entidades cotizantes ochocientas mil entidades cotizantes que representa aproximadamente un millón cuatrocientos treinta mil por lo tanto la relación de trabajador por entidad cotizante es aproximadamente uno coma ocho uno coma nueve por lo tanto tenemos que apoyarnos fuertemente en tecnología consolidación de la contraloría médica mejorando la calidad de atención a los beneficiarios y la aplicación del decreto supremo cuarenta y seis que permite mejorar la oportunidad en el tiempo de respuesta en la entrega de los subsidios de incapacidad y abogada cabe agregar aquí señor presidente que nosotros asumimos las funciones que realizaba la compin y esto nos ha llevado a reducir de cuarenta y cinco a veintisiete días el el tiempo en que nos demoramos pagar las licencias médicas a los trabajadores implementación del proyecto de recaudación autónoma de los ingresos de las condiciones previsionales de este instituto financiamiento de la continuidad operacional de los sistemas tecnológicos y transferencias a la subsecretaría de salud pública y concurrencias por seis mil ciento ochenta y siete millones todo cuanto pueda informar señor presidente gracias capredena y dipreca faltarían si viene ahora la caja de previsión presidente de la defensa nacional va a exponer mauricio garcía su director subrogante muy bien si le parece bien inmediatamente capredena puede hacer uso de la palabra don mauricio garcía expondría también el fondo de medicina curativa las dos simultáneamente muy bien los dos programas gracias perfecto muchas gracias señor presidente los saludo a usted y a través suyo a los restantes miembros de la comisión saludo también al señor ministro señores subsecretarios equipo de la dirección de presupuesto restantes jefes de servicios presentes en esta sesión en esta oportunidad me toca hacer la presentación para el presupuesto 2022 de la caja previsión de la defensa nacional programa cero uno y programa cero dos respecto al programa cero uno la caja previsión de la defensa nacional capredena es un servicio público descentralizado dependiente administrativamente del ministerio de defensa nacional y presupuestariamente del ministerio del trabajo y previsión social su misión es satisfacer las necesidades de seguridad social integral de los usuarios y usuarias mediante la entrega eficiente y oportuna de servicios previsionales financieros y de salud la aplicación de mejoramiento continuo e innovación en su gestión y el compromiso del servicio público de sus funcionarios y funcionarias sus productos estratégicos son servicios previsionales financieros de asistencia social y de salud para sus beneficiarios y beneficiarios siguientes respecto a los objetivos estratégicos para el año 2022 se promueve la continuidad y reforzamiento de los objetivos estratégicos definidos en el periodo 2019 2022 esto es implementar un modelo de gestión que permita optimizar la entrega de los servicios de modo de satisfacer las expectativas de nuestros usuarios a través de la innovación e incorporación de tecnología en el diseño de negocio por otro lado promover y cauterar la sustentabilidad financiera de las instalaciones de salud de Capredena incorporando en su gestión una mirada estratégica del mercado de la salud que impacte positivamente en su competitividad y en la calidad de las prestaciones que entrega fortalecer el compromiso de servicio público probo y transparente de los funcionarios y funcionarias mediante la promoción de ambientes y condiciones laborales de calidad inclusivos y con oportunidades de desarrollo finalmente tender a la descentralización de la gestión fomentando y perfeccionando los canales de coordinación comunicación y control al interior de la institución considerando la vinculación con organizaciones externas en el cumplimiento de nuestra función siguiente por favor desafíos la innovación será el foco del quehacer de Capredena este enfoque nos permitirá reducir costos tiempos y mejoras de la atención los desafíos en este contexto transformación digital desarrollo tecnológico para procesos operativos relacionados con imponentes y pensiones fomento del uso de nuestros canales virtuales donde los beneficiarios pueden realizar trámites a distancia capacitación de nuestros usuarios en herramientas digitales evaluando la posibilidad de realizarlas de manera remota y en conjunto con alguna casa de estudio superior fortalecimiento de la red de salud Capredena plan comunicacional especialmente diseñado con el fin de ampliar nuestro público objetivo lo que permitirá fortalecer nuestra estrategia de gestión mejorando nuestros índices financieros y buscando el reconocimiento de la comunidad como centros de excelencia en la entrega de prestaciones médicas la profundización del trabajo con perspectiva de género e inclusión tendrá un fuerte énfasis con nuevos modelos y mecanismos de intervención hacia nuestros usuarios y usuarias y funcionarios y funcionarias siguiente por favor respecto al presupuesto año 2022 en cuanto a sus ingresos tenemos una variación de un 2,9% en relación al presupuesto del presente año siguiente por favor siguiente por favor gracias respecto de los gastos tenemos una variación como decía de un 2,9% con un incremento de 41.589.983 pesos este incremento se va a explicar ítem por ítem en las láminas siguientes siguiente por favor tenemos la continuidad de el presupuesto en relación a los gastos para el año 2022 siguiente por favor antecedentes relevantes para el año 2022 en gastos en personal el incremento se produce principalmente por incorporación de mayores asignaciones profesionales y bienes todos conceptos legales en bienes y servicios de consumo se contemplan los recursos para financiar la continuidad de servicios y contratos del giro de la institución en prestaciones de seguridad social se incluye lo necesario para el pago de pensiones y montepíos el cual se incrementa anualmente por efecto del valor de la pensión que ingresa que es mayor que el valor de las pensiones que se terminan en transferencias el incremento se produce para el cumplimiento de obligaciones legales y en adquisición de activos no financieros se contempla lo necesario para financiar las licencias computacionales y la continuidad del sistema de desarrollo de imponentes etapa 2 de 3 siguiente por favor a continuación me toca presentar programa 0-2 fondo de medicina curativa de la caja de previsión de la defensa nacional respecto del presupuesto año 2022 en el cuadro se pueden ver los ingresos y gastos y se evidencia una variación de menos un 9% respecto del presupuesto que teníamos para el año 2021 esto lo explicaremos en la lámina siguiente siguiente por favor en prestaciones de seguridad social se considera las bonificaciones de salud que otorga el fondo de medicina curativa de capredenas a su afiliado en conformidad al plan de bonificaciones aprobado por el consejo de la institución y visado por la dirección de presupuesto finalmente en préstamos se evidencia una leve reducción por menor demanda y disminución de los imponentes adheridos al sistema de salud capredena es todo cuanto podemos informar señor presidente muchas gracias dipreca si presidente va a poner don juan hernández dipreca su director titular muy bien por favor muy bien lo escuchamos se escucha bien ¿no? se escucha bien se escucha muy bien sí, muy bien ah ya, perfecto ya bueno, buenas tardes señor presidente bueno, también quisiera saludar a los senadores diputados de la de esta tercera subcomisión mixta también aprovecharse de saludar a nuestro ministro del trabajo y previsión social y a los señores subsecretarios muy especialmente también a Jacqueline Canal y su equipo a todos los jefes de servicios que están presentes y a todos los equipos de trabajo que han apoyado los diferentes servicios paso a exponer el presupuesto de 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 Nuestra misión institucional es entregar servicios de previsión y salud asistencia mediante un modelo moderno y eficiente que asegure la calidad de tales prestaciones a nuestros beneficiarios de Carabineros Policía Investigaciones Gendarmería de Chile Mutualidad de Carabineros y de DIPRECA nuestro nuestro universo de beneficiarios aporte a los 260.000 con respecto a nuestros objetivos estratégicos es mejorar la oportunidad de los servicios otorgados a nuestros beneficiarios una mejora en el modelo de previsión salud y asistencia jurídica social y financiera además de la actualización permanente de procedimientos internos como segundo objetivo estratégico mejorar el acceso a los servicios previsionales de salud y asistenciales mediante la incorporación de tecnología actualización de los sistemas de información y modernización de los procesos y canales de comunicación hacia los beneficiarios y como tercer objetivo estratégico aumentar la satisfacción de nuestros beneficiarios incorporando sus requerimientos y necesidades en forma permanente en la entrega de servicios como los en la anteriormente alrededor de 260.000 beneficiarios de los cuales 86.000 son funcionarios activos 70.000 pensionados y montepiados y 104.000 que son sus cargas familiares con respecto a los ingresos estos están alrededor de o son 1 billón 87.925 millones 741.000 pesos de los cuales lo más relevante son los ingresos que provienen por imposiciones previsionales y aporte fiscal principalmente esto registra un incremento de un 3.9% para el próximo año la siguiente por favor con relación a los gastos me voy a referir a los conceptos antecedentes más relevantes que están en la siguiente lámina por favor con respecto al subtítulo 21 existe un incremento de un 6.8% y se refiere principalmente a la incorporación de 16 profesionales que vienen a potenciar nuestro 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 servicio con con respecto a a personal calificado y obviamente también está incorporado viene a financiar remuneraciones de la actual dotación y también a financiar las diferentes glosas que componen este subtítulo con respecto al subtítulo 22 tiene un cimento de un 12,2% que igual de los 353 millones considera el desarrollo de proyectos informáticos de apoyo entre los cuales se destacan externalización del data institucional modernización de la plataforma de gestión cálculo y pago de pensiones implementación de mecanismos de ciberseguridad que permitan resguardar los activos de información institucional desarrollo del sistema de beneficios médicos y actualizar el sitio web institucional objeto de mejorar la accesibilidad de beneficiarios de la tercera edad en este subtítulo principalmente lo que se aprobó son cinco proyectos informáticos que nos permiten seguir actualizando como lo señalé anteriormente nuestras diferentes plataformas para entregar un mejor servicio a nuestros beneficiarios la siguiente por favor bueno con respecto a al subtítulo 23 registro un incremento de un 5,2% y esto se refiere a las prestaciones principalmente son prestaciones de salud el presupuesto considera el pago de 70.000 aproximadamente 70.000 pensiones en base a la proyección que hemos realizado de enero a diciembre obviamente del año 2022 además de los otorgamientos de prestaciones de salud para el total de beneficiarios afecto al sistema que como lo señalé anteriormente bordean los 260.000 finalmente con respecto al subtítulo 29 que representa un incremento de un 5,7% considera recursos para la adquisición de licencias informáticas que permitan dar continuidad operacional a nuestro servicio además del financiamiento de medicamentos de alto costo y según resoluciones judiciales en las cuales DIPRECA obviamente está obligado a responder bueno ese es un resumen muy escueto de la presentación señor presidente del presupuesto de DIPRECA para el año 2022 muchas gracias señor director de DIPRECA muy bien ha sido gratísimo estar con ustedes pero antes de poner término a esta sesión en forma especial saludo a mis che si no fuera por ella no haríamos la pega la Pilarcita Mauricio y Eduardo así que muchas gracias a ustedes che que nos han dado la posibilidad que esta es la primera subcomisión que con esto tenemos de las 6 partidas 5 partidas aprobadas así que nos queda solamente mañana salud pero yo no puedo terminar esta sesión sin darle también un agradecimiento a la jefa del sector de trabajo y previsión social señora Jacqueline Canales y a los analistas señora Elisa Araneda Sandra Gaetes y señores Manuel Fajardo y Carlos Zamora muchas gracias porque me di cuenta de una cosa yo siempre soy gran defensor de la dirección de presupuesto desde hace 31 años y medio porque me quedan 5 meses todavía como diputado y les quiero decir algo que siempre lo expreso porque es bueno que quede cuando lo hacen mal algunos ministros subsecretarios jefes de servicios le echan la culpa la dirección de presupuesto el ministerio de hacienda y eso es mentira es mentira es que de repente no hacen bien la PEC y un reconocimiento especial y hay algo que es muy importante mira Patricio que tú lo dijiste hiciste el reconocimiento a la dirección pública de la dama que ganó su ses también debiera Soledad Ramírez también debiera Soledad Ramírez sí pero debiera hacerle un reconocimiento también a Del Río que te lo digo con respeto con respeto el lejo el asesor más antiguo legislativo de un ministerio yo te lo te lo hago viejo querido porque nadie sabe lo que puede pasar el 21 de noviembre bien después de haber cumplido el objetivo si me permite antes ahora entonces con la palabra antes muy breve presidente agradecerle a usted desde luego como presidente de la comisión al senador Durana que ha estado presente toda la sesión al diputado Monsalve a los miembros de la comisión desde luego al equipo de la secretaría del senado a Pilar que encabeza el equipo y a Mauricio y decirle presidente que para el ministerio del trabajo es muy grato siempre exponer ante esta comisión hemos tratado de ser lo más eficientes en el buen uso de los recursos y en expresárselos a la comisión es un trámite muy relevante el que hoy día estamos cumpliendo y por su intermedio presidente dado que están todos telemáticos permítame agradecerle a todas las distintos funcionarios directores y jefes de servicios superintendentes que han expuesto hoy día y desde luego al buen amigo Francisco del Río que siempre está presente y al departamento de administración y finanzas de este ministerio que encabeza Claudio Toledo Karin y Cristian que han estado presentes durante esta exposición muchas gracias señor presidente y espero yo que podamos en el último trámite legislativo vernos nuevamente yo lo único que te quiero recordar Patricio que tú perdiste la oportunidad por tu consecuencia política de aceptar un ministerio tan importante como el que estaba ejerciendo el presidente Piñera de haber sido el tercero que ojalá René Manuel y yo terminemos el 10 de marzo y vamos a pasar ante la historia los dos que estamos del 90 y tú y tú eras el tercero es cierto que en el senado está por ejemplo Jorge Pizarro que fue diputado y después senador está José García Ruminós también que es lo mismo y también está Coloma el senador Coloma ya pero la vida que la vida política que es tan dura es algo hermoso también a ver yo te quiero y para terminar con esto porque ya les votamos a favor así que se van tranquilitos la partida número 15 fue la que analizamos hoy día el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y que lo aprobamos por unanimidad para que quede para la historia el año 2021 fueron 11,07 billones billones el año 2022 es de 9,8 billones hay una variación de 1,2 billones por el tema del FED oye pero tú tienes razón que no tomando en cuenta eso el mejoramiento es de un 4,5 4,5 de 4,5 sí así es pero yo quiero que quede estampado esto porque están las dos cosas habiéndose cumplido el objetivo por el cual hicimos la citación se levanta hasta siempre hasta luego hasta luego no ni nada no ni puta no